Amante Padre Celestial, te ruego, te suplico, por favor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu poder para poder llevar a cabo esta traducción para tu pueblo. Nuevamente, amoroso Padre Dios, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, por la bendición del sábado que nos has dado. Prepara nuestro corazón en este día, este día de reposo, para escuchar una palabra tuya esta tarde. Oramos que nos enseñes nuevamente, nos des alimento espiritual, ayúdanos, Padre, a dejar de lado todas nuestras ideas reconcindidas para poder aprender de ti a tus pies. En el precioso nombre de Jesús, oro, amén. Vayamos al libro de Colosensos. No voy a tomar mucho tiempo esta tarde. en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y voy a hablar un poco sobre estar cimentado en la verdad. Verás, la Biblia nos dice, en tantos pasajes, por qué eso es importante. ¿Por qué Dios nos da profecías, por ejemplo? Una de las razones es porque Dios quiere que estemos firmemente establecidos en lo que es la verdad. Ahora, hay una pregunta que viene a mi mente. ¿Por qué fue que Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cuál es una de las razones principales por la que Cristo dijo eso? ¿Cuál es una de las razones principales? ¿Podrás tú, por lo menos, adivinar? No tienes que ser exactamente correcto, pero ¿cuál es una de las razones principales? Si tuvieras que adivinar. Bíblicamente hablando, eso es. Sí, una de las razones principales por las cuales él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno. Sí, falsas enseñanzas. Muy bien. Muy bien. Enseñanzas falsas. Sí, eso está dentro de la línea que estaba pensando muy bien, sí. Iba a decir. ¿Acaso no había verdad durante ese tiempo? ¿Pero cómo trataron la verdad? ¿Cómo recibieron la verdad? No la aceptaron. La mayoría, al menos, no la aceptó. Y Jesús, una de las principales razones por las que él dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque había muchos errores, errores y falsas doctrinas que se estaban predicando. Y por eso Jesús quería exponer las tinieblas o los errores. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él quería que aquellos que lo escuchaban estuvieran cimentados en la verdad. Y hay una buena razón para eso. Porque Mateo 24, por ejemplo, eso lo analizamos exactamente hace una semana, donde al menos cuatro veces Jesús mencionó el engaño. porque, verás, el engaño es lo opuesto a la verdad. El engaño es lo mismo que el error. Y Cristo dice que muchos serán guiados por los errores o el engaño y se perderán. Y eso le ha sucedido a mucha gente. En el pasado, incluso mientras estamos hablando ahora, hay muchos falsos cristos en diferentes países que están llevando a muchos directamente a su perdición. Volvamos ahora al capítulo 1 de Colosenses, hablando de verdad, y estado cimentado en la verdad. Y llegaré al punto un poco más adelante para que puedas ver exactamente por qué esto es importante. Leemos en Colosenses capítulo 1 y la Biblia dice en versículo 16 Si permaneces en la fe. ¿Y cuál es la siguiente palabra que sigue? Cimentado. ¿Y qué más? Y arraigado, establecido. Y no te alejes de la esperanza del Evangelio. Ahora, ¿de qué Evangelio está hablando? Está hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo nuevamente? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo revela el camino, revela la verdad, revela cómo tú y yo podemos obtener la vida eterna. Es solo en Cristo Jesús. También en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo dice No me avergüenzo. Eso es verso 16 No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Este es el verso que explica uno de los versos que explica lo que es el Evangelio. Nuevamente el apóstol Pablo dice Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Dice aquí Porque es el poder de Dios para la salvación. Continúa diciendo Para aquellos que creen. Verás, es condicional. Tienes que creer para que se convierta en el poder de Dios para nosotros. Ese es el Evangelio. Nuevamente Él dijo Continúa en la fe cimentados y firmes y no os alejáis de la esperanza del Evangelio que habéis oído y que fue predicado a toda criatura que está bajo el cielo de la cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Así que por eso el apóstol Pablo dice que queremos que esté cimentado y no solo cimentado sino afirmado afirmado en la verdad sentado en la fe. Verás, tenemos que no solo estar arraigados sino también asentados. Ahora la palabra asentado también implica que no seremos movidos por cada viento de doctrina que sople. Por cada viento de doctrina que sople porque ya estás asentado estás cimentado en la verdad por lo cual no serás movido y esa es mi y esa es mi intención desde el fondo de mi corazón ayudar a cada uno de nosotros incluyéndome a mí mismo al pueblo de Dios a estar cimentados en la verdad. Ahora, veremos en un momento por qué eso es tan importante. Veamos otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Dónde nos dirigimos ahora? Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí está lo que dijo Pedro. Ahora, me gustaría que recordaras esta frase. que muchos de nosotros hemos llegado a conocer y apreciar y a veces la usamos para hacer una distinción entre las iglesias que están bajo la conferencia y las iglesias de sostén propio. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Dónde vamos ahora? Capítulo 1. Y mira conmigo en el versículo 15. No, espérame. Yo creo que debo leer desde el versículo 12. Sí, versículo 12 mejor. Él dijo en segunda de Pedro, capítulo 1. A ver, déjame retroceder un poco. Paciencia, amados hermanos. Sí, versículo 12 dice, a ver, de hecho, permítame nuevamente. Paciencia, hermanos. Déjame llevarte de regreso. Déjame llevarte de regreso. Versículo 10. Vamos a retroceder un poco para leer el contenido. Dice, den diligencia para hacer tu qué? Tu llamado. ¿Qué más dice? Una elección segura. Porque si tú haces estas cosas, dice la Biblia, nunca caerás. Ahora, estas cosas a las que se refiere aquí fue lo que él dijo anterior y previamente. Él estaba hablando de 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 esta escalera que tenemos que subir para ponernos más de lo que Dios nos ha dado hasta que lleguemos a esa perfección en Cristo Jesús. Ahora continuemos. Versículo 11. Dice, porque así se los ministrirá abundantemente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por lo que yo no seré negligente en que en ponerte siempre, fíjense que dice aquí, siempre te pondré en memoria de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que el posto el Pablo quiere en lo que siempre quiere que él estemos recordando en memoria? Él dice, aunque tú las sepas y estés establecidas ¿en dónde? En la verdad presente. ¿Qué significa establecer? ¿Cuál es la palabra establecer? Recuerda lo que leímos en Colosenses 1.23. Lo leímos hace un momento. El apóstol Pablo dice, debemos estar cimentados y asentados en la fe, que es lo mismo que la verdad. Ahora, en segunda de Pedro, Pedro dice que él quiere que nos establezcamos en qué? En la verdad presente. La misma palabra establecer es lo mismo que decir estar cimentados, fundamentados y también asentados. Ahora pasemos al capítulo 3, segunda de Pedro a un capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Él dijo, este segundo episodio de Mados, ahora escribo a ustedes, en ambos en los cuales despierto sus mentes puras. Noten, aviven sus mentes puras. A modo de recuerdo, recuerden que él usó la palabra recuerdo antes en capítulo 2 que acabamos de leer. Dice, para que puedan tener en cuenta de las palabras que fueran dichas antes por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. Entonces, él está diciendo más o menos lo mismo que ya dijo en capítulo 2. Él dijo, yo quiero recordarte, quiero agitar tu mente a modo de recuerdo. ¿Recuerdo de qué? recuerdo de estar establecido en la verdad presente. Eso es que debes de estar fundamentado en la verdad presente. Ahora, voy a leer un pasaje del Espíritu de la profecía de Elena White y eso nos mostrará por qué esto es importante para ti y para mí para estar establecidos, para estar cimentados y para recordar la palabra de Dios, para estar firmemente arraigados en la verdad presente porque hay muchos vientos de doctrinas. Pero también escuchen lo que ella dice aquí en la pantalla. Ella dice de manuscritos 173 1902 dice tan pronto como el pueblo de Dios sean sellados en sus frentes. Noten cuál es el tema ahí. ¿Cuál es el tema ahí? El sellamiento. Déjame hacer una pausa. Vuelve a mí. Déjame hacer una pausa. Operador, hagamos una pausa. Si fuésemos a ir, por ejemplo, de hecho, vamos a ir. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Permíteme agregar eso a esto. Apocalipsis capítulo 7. Si fuéramos a capítulo 7 de Apocalipsis antes de leer lo que ella tiene que decir aquí, recuerda que se nos dijo en el versículo 1 y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie en los cuatro ángulos de la tierra sosteniendo que los cuatro vientos los cuatro vientos de la tierra que el viento no debe soplar sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. ¿Qué representa vientos ahí en profecía bíblica? Conflicto, guerra y eso incluiría desastros naturales calamidades, cambio climático y todas esas cosas. ¿Correcto? Pero también podemos incluir falsas doctrinas, enseñanzas que traerían engaño y te desarraigarían de la verdad. Escucha ahora. Y vi otro ángel ascendiendo del este con el sello del Dios viviente. Note nuevamente ahí está el sello del Dios viviente. y clamó en alta voz a los cuatro ángeles a quienes se les fue dado herir la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles. ¿Hasta qué? ¿Hemos hecho qué? Hasta que hemos sellado los siervos de nuestro Dios en sus franceses. Ahora, si miras esto cuidadosamente, tanto del versículo 2 como del versículo 3, te dicen qué es lo que incluye aquí el sellamiento. Dice aquí, o más bien, ese ángel más bien ascendió del este. ¿Veniendo del este representa quién nuevamente? ¿Veniendo del este representa viniendo del este? ¿De dónde vinieron los magos? Los magos, los tres hombres sabios que vinieron a ver a Jesús. ¿De dónde vinieron? Del oriente, ¿con qué noticia? ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Daniel 11 dice que noticias del oriente perturbaron al rey del norte, el rey del norte, el papado. Noticias del oriente, ese es el mensaje del fuerte cremor, el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. Y también Cristo se nos dice vendrá del este. Él vendrá del este. Así que eso venir del este también tiene que ver con el evangelio. Recuerda la verdad, la fe, que necesitamos estar fundamentados, inventados, asentados. Colt, volvamos a la pantalla ahora y volvamos a leer lo que ella dice ahí. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios está sellado en sus frentes, no es ningún sello o marca que se puede apreciar, sino una qué? ¿Cuáles son las palabras? ¿Un qué? un asentamiento en la verdad, como tanto intelectualmente como espiritualmente. ¿Por qué motivo? Para que no puedan ser conmovidos. Pausa aquí, amados hermanos, saludos, bendiciones, alerta adventista, feliz sábado, poderoso y hermoso punto que acaba recalcar el pastor aquí a través de la tumba inspirada, que el sellamiento no es algo que se puede ver. El sellamiento no es algo que se puede ver, es un asentamiento en la verdad, intelectualmente y espiritualmente. no pueden ser movidos. Entonces, el sellamiento de Dios significa que tenemos que estar bien arraigados en las verdades bíblicas y lo que viene a mi mente es la deidad. Y hay una diferencia entre la trinidad católica y la deidad que creían los pioneros que creía la hermana White y la deidad que explica la Biblia. De hecho, la palabra deidad Godhead no existe en español. Godhead son dos palabras que significa cabeza de Dios, gobierno de Dios. Entonces, para recibir ese sello tenemos que estar cementados tanto intelectualmente y espiritualmente. Es lo que dice aquí Manuscritos página 173 1902. El sello no es algo que se va a ver. Es un asentamiento en la verdad, intelectualmente y espiritualmente. Tenemos que saber firmemente lo que estamos creyendo y no dejarnos arrastrar por cada viento de doctrina como hacen estos antitinitarios. Verán, la importancia de estar cimentado en la verdad, ¿cuál es la razón para que no seamos conmovidos? ¿Se acuerda? Se nos dice aquí que cuatro ángeles parados en los cuatro ángulos de la tierra sosteniendo los cuatro vientos de la tierra, que el viento no sobe sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, excepto ¿hasta cuándo? Hasta que los servos de Dios sean sellados en sus frentes para que no sean movidos. se acuerda, una vez que el sellamiento se haya establecido y llevado a cabo por completo, lo cual ya comenzó, pero una vez que se tardezca el sellamiento final y el tiempo de gracia final, el hermano White dice que ya comenzó, pero el tiempo de gracia cierra. Entonces, aquellos que no han sido sellados no pueden ser movidos, no pueden morir, serán asentados, cimentados, fundamentados, cimbrados, no pueden ser engañados, ¿correcto? Porque han sido sellados, han sido apartados, han sido purificados, santificados, ahora han recibido el sello, establecidos, no pueden ser engañados, estos son los que saldrán y proclamarán el mensaje del fuerte pregón. Y los adventistas que no han recibido el sellamiento se quedarán en el lado. En el camino, ellos se unirán a las apóstatas, que muchos de ellos ya son parte de la apostasía. Pausa aquí, amante, amados y hermanos, fíjense lo que dice el pastor aquí, ¿eh? Vamos a trasfondar. Aquellos que estén cimentados en la verdad, el sellamiento, fíjense esta aplicación bíblica, porque la Biblia es clara. Aquellos que están ceñados son para que no sean movidos de la verdad. No van a ser engañados porque el engaño va a prevalecer. Es un engaño, un engaño mortal. Estamos frente al engaño más grande jamás perpetrado sobre la humanidad. ¿Qué tan engañoso y astuto es Satanás? Yo te diré, en el tiempo de Noé engañó a todo el mundo, excepto a ocho personas. En el cielo engañó a tres partes de los ángeles celestiales y en los días finales con este mundo pervertido y con esta iglesia adventista dormida, dijo Dios, la mayoría del pueblo de Dios, espérame, dijo, la gran mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia. No dice la mayoría, la gran mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia y los hijos de Satanás están dentro de la iglesia. La cizaña está aquí, empezando con nuestros líderes y la mayoría de estos adventistas que se dicen ser adventistas que nomás son adventistas nominales porque la hermana White describe dos tipos de adventistas, el adventista nominal y el verdadero adventista. Entonces, no serán movidos de la verdad. No seremos conmovidos de la verdad porque el engaño va a prevalecer en ese entonces. vamos a ser sellados, vamos a dar el mensaje del fuerte clamor y aquí está el punto que quiero destacar. Los adventistas que no fueron sellados que harán, se unirán con los apóstatas. Los adventistas que no van a ser sellados se unirán con Roma. Los adventistas que ahorita están dentro de la conferencia general que siguen lo que dice el pastor, que siguen lo que dice la división, que siguen lo que dice la junta directiva o la iglesia. Oh, no, la iglesia no puede errar. La hermana White dice que la iglesia está en un estado de la odisea y que el espíritu de Dios no está dentro de ella. La hermana White dice que hay más que temer de adentro que de afuera. La hermana White dice que la traición vendrá por dentro, que muchas estrellas que nosotros admiramos dejarán de dar su luz, se unirán con los apóstatas y serán nuestros más acérrimos enemigos, nos entregarán a Roma, así como el pueblo de Dios, los líderes en el tiempo de Jesús entregaron a Jesús a Roma, se entregaron a Roma y así harán los líderes con nosotros, así harán esos apóstatas adventistas que nomás están calentando bancas dentro, oh, con sus corbatitas, oh, con sus vestidos largos, oh, nosotros no podemos caer, seamos el remanente, que dice el pueblo de antaño de Israel, tenemos el templo aquí, Dios está aquí, tienes el templo pero el espíritu de Dios ya no está ahí, y cabot, y cabot, la gloria se ha apartado, tu casa se ha quedado desolada, ese es el punto que quería hacer aquí, amados hermanos, firmemente sembrados y cementados en la verdad, pero esta verdad no te la vas a escuchar en otros canales chatarra, donde le están dando comida chatarra, que no les dicen las crisis que han de venir y no les ayudan a comprender las crisis, paz, paz y seguridad, quiero nomás predicarle mi gran intelecto, quiero seguidores, quiero monetizar mi canal de YouTube, igual lo que hacen estos canales de YouTube es lo que hace la conferencia general, traigan su diezmo, no me importan las ovejas, solamente quiero la lana de las ovejas, amados hermanos, cuidémonos de que no seamos aquellos que vamos a ser zarandeados, sacudidos de la verdad, porque la hermana White dice que el testimonio directo causará un zarandeo, que es el testimonio directo, el mensaje de los tres ángeles, una sí dice que va los escritos de la hermana White, pero yo al venir a presentarle estos temas, porque ahorita vamos a hablar de la apostasía de los líderes, porque para esto se levantó este canal, la protesta continúa, si seamos llamados a exponer, dice la palabra de Dios a través de la profeta, Dios le ha dado un mensaje a su pueblo y eso es exponer la maldad del hombre de pecado, que es el mensaje de los tres ángeles, salir de ella, pueblo mío, porque ha caído Babilonia, exponer a Babilonia, exponer al papado y exponer a todos los secuaces, todos aquellos que están en complicidad con el papado y si eso incluye la iglesia adventista del séptimo día que está en su no necuménica, en cama con la gran ramera, la hermana de la ramera, la conferencia general, no la iglesia, porque la iglesia hacemos nosotros y si eso incluye exponer a estos líderes apóstatas, uniones, divisiones, iglesias, eso voy a hacer, la protesta continúa aquí en la alerta adventista, prueba tras prueba tras prueba tras prueba les he mostrado que estamos siendo engañados por nuestros líderes y el testimonio directo causará el zarandeo, pero ¿quién dará el zarandeo? ¿quién dará el testimonio directo? eso me incluye a mí, eso te incluye a ti amado hermano que estás escuchando esto, nosotros daremos el testimonio directo y eso causará el zarandeo, pero aquí va lo que iba a decir, el zarandeo no es un zarandeo físico, literalmente afuera de la iglesia, no, estos apóstatas permanecerán adentro, pero se apartarán de la verdad, un zarandeo, un apartamiento, una caída de la verdad, justamente lo que está diciendo aquí el pastor, lo que dice la Biblia, detiense los cuatro vientos hasta que mis siervos estén sellados, para que no caigan, para que estén cimentados, cimentados en la verdad, si tú no recibes ese sello, entonces va a venir estos vientos de doctrina y te van a engañar y esos vientos de doctrina prevalecen ahorita, justamente dentro de la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia ha sido secuestrada y si no abren los ojos, el mismo destino que compartió el pueblo de Israel de antaño será barrido, la hermana White dice que conferencias enteras serán sacudidas, si no abren los ojos y despiertan y no dejan de seguir a hombres, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en tiempo de Jesús, le sucederá a la iglesia adventista, no digan, no tenemos la verdad, tenemos el espíritu de profecía, a la ley, el testimonio, los escritos del hermano White, el sábado, la iglesia no te salva y guardar el sábado no te salva tampoco, déjame decirte, no puedes estar siguiendo a hombres ni siguiendo verdades a medias, el pueblo de Dios y antaño de Israel, cuántas veces no castigó Dios a Israel antiguo, cuántas veces no visitó la ira de Dios, los juicios de Dios cayeron sobre un Israel impenitente apóstata, dijo Moisés, mátame, mátame, ¿por qué me diste este pueblo indisciplinado, rebelde, que nomás murmura, mátame Señor, le pidió, el Señor le pidió, Moisés le pidió a Jehová que le quitara la vida, ¿qué pasó en el tiempo de Jesús con este pueblo? ¡ay, somos el pueblo escogido de Dios! ¿qué pasó con el pueblo escogido de Dios en el tiempo de Israel? La gloria se ha apartado, ¿qué dijeron los israelitas? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos, ¿qué le pasó a los judíos en el tiempo de Hitler? Persecución mortal, y seguirá y compartirá el mismo destino de iglesia, aquellos adventistas nominales comportarían el mismo destino si no dejan de seguir a hombres y despiertan y empiezan a denunciar la apostasía dentro de la iglesia porque el juicio empieza dentro de la casa de Dios, no podemos llamar a Babilonia en la gran ramera y exponer los pecados del Papa y permanecer callados de la misma apostasía que sucede dentro de la iglesia, no, si a Babilonia le va a ir mal, a los adventistas nominales les va a ir peor porque sabíamos la verdad, entonces, alerta adventista, atalayas, bien despiertos que esta protesta continuará hasta que Jesús venga porque esta apostasía irá de mal en peor, no se detendrá, pero Dios siempre va a tener unos cuantos que no dobarán su rodilla a Baal y espero que seas tu amado hermano y hermana joven que están viendo esta traducción, ahora de regreso a la pantalla, poderoso, poderoso punto que resaltó el pastor Emanuel, no solo quería agregar, adelante, veremos la apostasía, apóstata, entonces aquellos que están en Babilonia ahora y en el mundo pero que aman a Jesús con todo su corazón, mente y almas y que han estado siguiendo al Señor según el dictado de su conciencia y en la poca de verdad que ellos tienen, ellos escucharán el mensaje, el fuerte clamor, entonces ellos se unirán al verdadero remanente y estarán asentados inventados en la verdad y se convertirán en mártires para Dios, aleluya, yo quiero ser Señor, eme aquí, eso es lo que va a pasar, sigamos terminando eso en la pantalla, nuevamente, necesitamos estar asentados en la verdad tanto intelectualmente como espiritualmente para que no seamos conmovidos, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado y preparado para el zarandeo, el zarandeo vendrá de hecho y ya ha comenzado, fíjense que el zarandeo ya ha comenzado, ella dice, los juicios de Dios ahora están sobre la tierra para darnos una advertencia para que podamos saber qué es lo que viene, uh, tremendo, así que Dios quiere que estemos asentados en la verdad para no ser zarandeados, vayamos a Salmos, Salmos 16, ¿a dónde vamos ahora? Salmos 16, pausa ahí, a la terminación de ese párrafo, hermoso párrafo por cierto que compartió el pastor Enríquez, habla sobre el sellamiento y dice algo sobre el zarandeo, habla del zarandeo, perfectamente confirmando lo que acabo de decir en la pausa previa, el sellamiento tiene que ver con el zarandeo y el sellamiento tiene que estar, tiene que ver dirigido y establecido con la verdad, no estas verdades a medias que te dan estos perros mudos de estos canales de comida chatarra que violan el sábado y monetizan, hoy es sábado, quiero que el sábado tú prendas YouTube y cuando tú mires un video donde salen comerciales y anuncios, ese canal está violando el sábado, ese canal es un canal profano, inico, pisoteador del sábado que no respeta la ley de Dios, no puedes ser fiel entre los infieles, pero jamás verás tú un comercial, una interrupción, nunca, mucho menos el sábado sobre este canal, nuevamente, esta pausa fue para resaltar que el zarandeo tiene que ver con el sellamiento, avancemos, Salmo, Salmo capítulo 16, hermanos, necesitamos saber la verdad, queremos saber qué es la verdad, porque estamos siendo bombardeados por tantas doctrinas, enseñanzas, distracciones, no solo eso, pausa, no solo estamos siendo bombardeados por doctrinas, enseñanzas extrañas, sino que cada hombre ya en YouTube que predica, oye, es un intelectual, ya todos saben algo, ya todos quieren enseñar algo, quieren jactarse de su gran inteligencia, por eso aquí en Alerta Adventista dice Rafael Díaz, yo no sermoneo, aquí son enseñanzas, enseñanzas sólidas de quién, de tu teología humana, quién te capacitó, estás predicando lo que tú quieres predicar para hacerte ver un gran sabio, a mí dame verdad presente, eventos actuales proféticos que cumplen la profecía bíblica, conectados, y luego de ahí puedo yo extraer verdad presente, dice la hermana White, deja que los atalayas levanten la voz y den al pueblo lo que se necesita para este tiempo, verdad presente, mostrarle al mundo dónde estamos en el calendario profético, entonces, ¿qué es verdad presente? Mostrarle al mundo dónde estamos en el calendario profético, alcanza estos canales chatarras, distracciones, enseñanzas raras y doctrinas raras de estos hombres que solamente exalzan su propio entendimiento, ¿acaso eso es verdad presente? No de acuerdo a la hermana White, la verdad presente también es el mensaje de los tres ángeles, justificación por la fe, pero dice mostremos del mundo dónde estamos en el calendario profético, mostremos del mundo la verdad presente y eso justamente se enfoca a este canal, yo no vengo aquí para demostrarte mi gran sabiduría, ni pararme el cuello, ni entretenerte, ni agarrar reproducciones ni vistas para que yo pueda ganar más dinero a través de YouTube como lo hacen estos perros mudos ábaros profanadores del sábado, aquí en este canal no hacemos eso, no estamos distrayendo personas, esas personas que empiezan a monetizar su canal hermanos, pierden de vista que lo hacen para Dios y lo hacen por dinero, entonces, ¿qué hacen? Ya no se convierte en un tema, una cuestión de hacer contenido para salvar almas y fortalecer, sino sensacionalismo para adquirir reproducciones, para poder monetizar y ganar más dinero y cómo aman estos hombres salir frente de la cámara, a mí rara vez miran a Francisco Aro frente de la cámara, pero a estos hombres les encanta fanfarronear enfrente de la cámara, no se llenan con el dinero que les da YouTube, aún así les piden dinero y diezmos y ofrendas de ustedes y ustedes comparten del pecado de ellos mirando estos canales chatarras, mirando el sábado, violando el sábado, porque ellos se están monetizando, ustedes se están ayudando a monetizar, pero de regreso a la pantalla el pastor dice hay tanta doctrina rara, tantas enseñanzas, tantas distracciones, exactamente, dentro de la iglesia y especialmente desde la pandemia se prestó mucho para que muchos ministerios, según ministerios, porque si tú miras un canal de YouTube que está monetizando, no es un ministerio, es un negocio, que te quede claro, Sandy Santos, Rafael Díaz, dos que tres perros mudos, al rato les estoy preparando unos videos exponiendo, revelando todo esto, pero distracciones, amados hermanos, desde 2020, saltaron muchos changos de diferentes árboles, con cada viento de doctrina, entretenedores, comida chatarra, ¿qué hace la comida chatarra? no te fortalece espiritualmente, no tiene nutrientes, hay muchas personas que no fueron llamadas al ministerio, se auto llamaron al ministerio, y hay muchas personas que ya han sido zaranteadas de la verdad, Stephen Borg, Rubén Bullón, oh sí, su gran ídolo, Stephen Borg, promoviendo la vacuna y promoviendo el aborto, Alejandro Bullón, Rubén Bullón, y muchos otros, cuidado, de cada piento de doctrina, oye, este es el hijo de Alejandro Bullón, Rubén Bullón, oye, ese hombre ya lo perdimos, está totalmente loco, sabíamos que el papá Alejandro Bullón estaba mal, pero la disfrazaba, pero el hijo, ese sí totalmente, es un descarado, las grandes apostasías y necesidades que dice el hijo de Bullón, y aún así, lean los comentarios en sus videos, hay gente que lo alaba, ciegamente lo sigue, ese hombre dice que no va a existir el sábado en el cielo y muchas otras barbaridades y atrocidades, este, entonces cada viento de doctrina y distracción estamos tratando en este video, pero no solamente las errores doctrinales que están en la escuela sabática en el trimestre de esta sección en la iglesia adventista, porque hay muchos errores doctrinales, yo voy a resaltar tres en un video próximo de cómo están cambiando nuestra doctrina y cómo están enseñándoles más dentro de la conferencia general en esas escuelas sabáticas, apóstatas, descritas por apóstatas, pero no solamente dentro de la conferencia general, sino también dentro de YouTube, pero aquí la protesta continúa, nuevamente la pantalla, doctrinas raras, distracciones, un grupo tirando de nosotros aquí, otro grupo jalándonos para allá, y luego cualquier cosa que están tratando de intentarnos, nos dijeron que es para nuestra salvación, y que por cierto, si vas a escuchar a cada uno de ellos, tienes que seguir todo lo que están tratando de decirte que observes para que puedas ser salvo, entonces se convertirá en salvación por obras, es decir, Salmo capítulo 16, estás ahí, fíjate lo que dice el versículo 8, en Salmo capítulo 16, David dijo, he hecho que, he puesto al Señor siempre, siempre, siempre delante de mí, ¿por qué motivo? Porque Él está a mi diestra, no seré que, no seré conmovido, ¿qué debemos hacer? Debemos de estar establecidos en el Señor, establecidos en la fe, establecidos en la verdad, establecidos nosotros mismos en Cristo Jesús, para que no seamos conmovidos, Hechos capítulo 2, comparemos Hechos capítulo 2 con Salmo 16, ahora por cierto, Hechos capítulo 2, esto es Pedro citando, Salmo capítulo 16, que acabamos de leer, pero note en qué contexto, citó Salmo capítulo 16, ¿hacia dónde vamos? Hechos capítulo 2, recuerda en Hechos capítulo 2, lo que pasó ahí en Hechos capítulo 2, antecedentes ahí, Hechos capítulo 2, los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, ahora estaban establecidos, fundamentados, cimentados en la verdad, fueron sellados, por así decirlo, recuerda que se supone que debemos ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, ellos fueron sellados, sellados por el Espíritu Santo de Dios, y predicaron el mensaje de arrepentimiento, la Biblia dice, Pedro está hablando aquí, dijo en el verso 25, de Hechos capítulo 2, porque David habla cerca de él, es ese ahí, hablando, refiriéndose a Jesús, dice, yo vi al Señor, siempre ante mi rostro, porque él está a mi diestra, para que no sea conmovido, por eso se regocijó mi corazón, y se alegró mi lengua, además también, mi carne descansará en esperanza, porque eso no dejará mi alma en el infierno, y tampoco sufrirá a tu santo, para ver la corrupción, me ha dado a conocer, los caminos de qué, de la vida, me llenarás de alegría, con tu rostro, fíjate, nota, dice, los caminos de la vida, fundamentado en la verdad, son los caminos de vida, establecido en la verdad, es el camino de la vida, y ellos estaban predicando, predicando al pueblo, predicando, que la salvación, solo se encuentra en un hombre, un hombre, dado bajo el cielo, por el cual debemos ser salvos, solo podemos ser salvos, eso es, solo salvos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, pero como yo compartí con ustedes, se nos dice que estamos siendo jalados de aquí a allá, cada viento de doctrina entre tenedores, tenemos apostasía dentro de la conferencia, entonces hay otro tipo de apostasía, incluso dentro de aquellos que se llaman decir predicadores de verdad presente, o de sostén propio, mucho error y apostasía de esos grupos, ahora comencemos con la apostasía dentro de la conferencia, ahora este es el Facebook, de esta iglesia católica, como puedes ver aquí arriba, a la izquierda, justo debajo del logo ahí, ves la palabra, que es alemana, pero la traduje, iglesia católica, ¿qué dice esto aquí? ¿qué ves aquí? las palabras en la parte inferior, ahora ten en cuenta, que esto es católico, esta es una iglesia católica, dice, felices de celebrar a los hermanos, ¿en qué? felices, felices a celebrar a los hermanos en Cristo, ¿y qué son parte de los hermanos? dice aquí, iglesia advertista, y luego dice, San Miguel, San Marcos, hermano, entonces tienes una iglesia adventista, tres iglesias católicas, al menos mencionadas aquí, hermanos, dijeron ellos, hermanos, alerta adventista, recuerda, que uno de los vientos, que se nos dice, que debemos conocer, y estar establecidos en la verdad, pero no ser arrastrados por ella, es que, según la de Tessalonicensos, capítulo 12, el apóstol Pablo dice, que vendrá una apostasía, una separación, de la verdad primero, sí, una separación de qué, una apostasía de qué, de la verdad, y qué es la verdad, se supone que debemos estar fundamentados en la verdad, establecidos en la verdad, pero el apóstol Pablo dice, que vendrá una apostasía primero, una apostasía de la verdad, que se llama la apostasía, al caso que eso no es lo que vemos que sucede aquí, tienes una iglesia adventista, siendo llamada hermana de la iglesia católica, es romana, algo está mal con esto, ahora, observa la siguiente diapositiva, esta es una imagen de esa misma reunión, de esa reunión que te vieron, a la izquierda los puedes ver, son sacerdotes católicos romanos, se ven velas, esto es paganismo aquí, en su mejor, imágenes a la derecha, es la misma reunión, dice reunidos como hermanos, dice aquí, ahora, chequen la siguiente imagen, observen cuidadosamente el techo, ven el techo ahí, ven esta abertura, que parece como una cúpula, un domo, ambos lados, ambas imágenes, ahora, pueden mirar eso y decir, bueno, esto es solo para dejar entrar un poco de luz solar, pero es más que eso, es Babilonia, ¿sabes qué es eso? Por cuestión de tiempo, no voy, no voy a ir ahí, pero vamos a decir que el ocho, los líderes están, de espalda al templo derrando al sol, en la iglesia católica romana, estos son sus símbolos, su forma de tener, o adorar al sol, o honrar al sol, de hecho, si miras, mira la siguiente diapositiva, comparas la misma apertura superior derecha, ahí en esa iglesia, y esto en la parte izquierda inferior, esta es la cúpula de San Pedro, esta es la cúpula de San Pedro, ¿qué ves ahí? ¿ves la similitud? y aquí, a la derecha, esta es la plaza de San Pedro, ¿y qué ves ahí? ¿qué ves ahí en la plaza de San Pedro? Eso es el sol, ¿ven? Es el sol, ¿qué? Esos son los rayos del sol, ¿ves el círculo? Es lo mismo, adoración al sol, así que nuestros líderes, están guiando, a nuestro pueblo, a cumplir, el capítulo 8 de Siquier, ahora Dios debe tener, algunos, Dios debe tener algunos, que van a aclamar dentro, por la abominación, como se nos dice, hablando del sellamiento, Ezequiel 9.4 dice, después de una abominación, tras otra, Ezequiel 9.4 dice, unos pocos reciben el sello de Dios, ¿por qué? Porque estaban llorando y gimiendo, por la abominación, que se estaba cometiendo, dentro de la dominación, pausa aquí, muchos dicen, alerta adventista, ¿por qué te empeñas, atacar la iglesia? no mentes, no mentes, los trapos sucios, de la iglesia, al mundo, ha sido tú hablar, con ese hermano, personalmente, pero aquí estamos viendo, en Ezequiel 8, una abominación, tras otra, Jehová le dijo, Ezequiel, porque Ezequiel, estaba llorando, cuando le mostró, esa visión, le mostró muchos cuartos, y en todos esos cuartos, los sacerdotes, los líderes, adventistas, podríamos decir, en este entonces, o esos auto, eh, llamados, ministerios, de YouTube, comida chatarra, profanando el sábado, monetizando, niña, 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 con YouTube, vimos a esos sacerdotes, en la Biblia, que Jehová le muestra, Ezequiel, en la visión, y Ezequiel, empieza a llorar, al pobre Ezequiel, y Jehová le dijo, abominaciones más grandes, que estas, te mostraré, no saben, cuantos ataques, recibo yo a Derta Adventista, y los ataques, no vienen de afuera, a mí no me hacen nada Roma, a mí no me hacen nada, los protestantes, les digo, ¿quién me ataca a mí? Los adventistas del séptimo día, pero yo, al igual que Jehová, les diré lo que Jehová le dijo, a Ezequiel, abominaciones más grandes, que estas, te mostraré, a Derta Adventista, abominaciones más grandes, que estas, te mostraré, no hay otro canal, sobre la faz de la tierra, diablo hispana, que ha expuesto, y mostrado, más abominaciones, apostasía, error y traición, que a Derta Adventista, sobre la conferencia general, y por qué, avanzando en el capítulo 8, de Apocalipsis, hablando del sellamiento, Jehová le dice, a Ezequiel, Jehová hablando, a través de Ezequiel, dice que, los que serán sellados, son los que están llorando, y gimiendo, por los pecados cometidos, no en el mundo, dentro de la conferencia general, dentro de la iglesia, entonces, por qué atacar, a la atalaya, oh, yo sé por qué, porque siempre, en el antiguo testamento, llegaba la atalaya, llegaba el profeta, que dijo Jesús, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, y apedreas a los que Dios te manda, cómo tratan a Francisco Haro, cuando hablo de estos canales apóstatas, prefieren defender, a esos hombres cínicos, apóstatas, y se voltean contra la atalaya, que viene y les expone, a estos apóstatas, y a esta apostasía, dentro de la conferencia general, lo mismo que hace, el pueblo de Israel, antaño, lo mismo que hizo, el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, que Jesús fue enviado a ellos, y lo atacaron, lo devoraron, los perros muros estos, trozaron al señor Jesús, crucifícalo, crucifícalo, mátenos, no lo queremos a él, queremos a Barabás, no tenemos más Dios, más que César, no tenemos más Dios, más que Ted Wilson, más que la conferencia general, más que estos ídolos, más que estos entretenedores de YouTube, no vas a ser sellado, al menos, que estés lloreando, y gimiendo, por las abominaciones, no que se cometen en el mundo, por las abominaciones, que se cometen, dentro de Israel, dentro de la iglesia, adventista, han secuestrado, la armada iglesia, el pueblo de Dios, está siendo guiado al matadero, por estos hombres, dentro de la conferencia general, y también está siendo guiado al matadero, por estos entretenedores, de YouTube, que les dan pura comida chatarra, que no los preparan, para la crisis venidera, que solamente buscan, ensalzar su sabiduría, y engordar sus bolsillos, de regreso a la pantalla, llora por la abominación, que se está haciendo, dentro de la dominación, ahora, la siguiente imagen, en la pantalla, esta es una imagen, con la que estamos familiarizados, desde 2016, ese es Ganun Diab, líder máximo adventista, líder máximo adventista, aquellos que han seguido alerta adventista, que pertenecen a la familia de alerta adventista, y a la comunidad de alerta adventista, de hecho, si tú eres un tinevidente por primera vez, bienvenido seas, amado hermano y hermana, joven, anciano, este, hace unos meses, hace un mes aproximadamente, hubo una reunión, una asamblea, de primavera, de los adventistas, donde este caballero, aquí, este tipo, mi hermano no es, Jeremías dijo, voy a orar por ellos, Jehová le dijo, ya no ores por ellos, Jeremías quería orar por ellos, y Jehová dijo, ya no ores por ellos, estos hombres ya han escogido, de qué lado van a estar en la controversia, estos hombres ya han perdido su vida a Roma, han jurado lealtad al papado, y aún así son líderes máximos, dentro de la iglesia adventista, del séptimo día, este hombre que tú ves en la pantalla, sostiene y mantiene, uno de los puestos más altos, que puede poseer, una persona dentro de la iglesia adventista, alguien me puede decir, por favor, que está haciendo nuestro líder, saludando, venerando, vagando, babiando, tras el hombre de pacado, en el Vaticano, en el trono de Satanás, casa de todo espíritu inmundo, y toda ave aborrecible, que viniera Jesús, en ese mismo entonces, qué le pasaría a este hombre, y aún así, este hombre, está guiando y dirigiendo, el movimiento de Dios, este hombre hace un mes, salió y hizo una declaración, hasta risa me da, lo que dijo este hombre, pero no es una cuestión de risa, dijo este tipo, que nosotros como adventistas, no deberíamos atacar, la fe de otros, que no semos terroristas, llamó a los, a los adventistas, que hablan en contra de Roma, terroristas, el hermano White dice, que en el día del fin, nos verán como terroristas, qué pasó con Jesús, en el tiempo de Jesús, qué hicieron los fariseos, y los saduceos, aquellos que lo traicionaron, al caso no contrataron, espías falsos, para decir que Jesús, era un terrorista, que él quería causar, una revolución, una insurgencia, para quitar y destronar, el yugo romano, al caso no dijeron, este hombre dice, que quiere destruir, el templo y construirlo, él no hablaba del templo, él hablaba de su cuerpo, que al caso no le aventaron, la misma chaqueta, la misma película, el mismo corrido, la firma fabricación de mentiras, de ser un terrorista, al caso no se le aventaron a Jesús, lo mismo que este hombre, ganó un día, estaba diciendo de nosotros, la historia se repite, nada nuevo bajo el sol, los líderes se unieron a Roma, aquí estás en la pantalla, tu líder, si tú eres un adventista, fiel a la conferencia general, abre tus ojos, por favor, la traición, llegará de adentro, Jesús dijo, cuando Judas fue, a traicionarlo, en el jardín, de Getsemane, cuando se acercó, con la legión romana, aquellos soldados romanos, Judas le dijo, voy a ir con, Judas le dijo a los soldados, iré, y la persona a quien yo bese, ese es Jesús, llegó, llegó a Jesús y lo besó, y Jesús le contestó a Judas, le dijo, amigo, ¿me traicionas con un beso? fíjense que no dijo, oh, soldados romanos, oh, y ve a ese apóstante apóstata, me traiciona, no, 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 amigo, me traicionas con un beso, entonces, ¿de dónde va a venir la traición, amados hermanos? desde adentro, entonces, este hombre, hace un mes, nos llamó, a que no, habláramos más, de la religión de otros, óyeme, nosotros tenemos un mensaje de separación, ¿qué está haciendo este hombre, con el papa de Roma, en el trono de Satanás, en el Vaticano? este hombre, le está llevando a la iglesia, de regreso a Roma, de regreso al ecumenismo, este hombre, soltó toda la sopa, dijo que, desde 1957, la iglesia adventista, ha estado reunida, con estas iglesias cristianas, genuinas, él llamó, a la iglesia católica romana, una iglesia cristiana, genuina, cuando ni aún, América, llama a la iglesia católica romana, cristiana, cuando América se refiere, a los católicos, dice, los católicos, y los cristianos, el mundo sabe, que hacemos algo separado, más bajo los ojos, de este hombre, ebrio, con el vino de la ramera, los líderes adventistas, borrachos, y aquí sabemos por qué, aquí está el cantinero, mira, el de blanco, el cantinero, ¿verdad? sirviendo el vino, y los líderes adventistas, aquí, mamándose como un becerrito, todo el vino de la prostituta, ebrios estos hombres, y dándole ese mismo veneno, ese vino, putrefacto, embriagador, que te va a hacer, que te callas de la verdad, dándoselo al pueblo de Dios, Jesús lloró, y los miró, como ovejas descarriadas, como ovejas en un pastor, y es lo que hago yo, entonces, este hombre hace un mes, fue la declaración, que hizo, amados hermanos, que no estuviéramos atacando, la fe de otras personas, y que no fuéramos terroristas, que somos un movimiento de amor, y dijo que de 1957, yo tengo un video, búsquenlo aquí en el canal, se llama 70 años de apostasía, y unión, y unión con Roma, 70 años de ecumenismo, y aún así, se atreven muchos adventistas, a decir, esto jamás sucederó, la iglesia adventista, jamás se unirá con Roma, bueno, aquí están las pruebas, busquen el informe, que sacó este hombre hace un mes, donde él dice, que desde 1957, la iglesia ha estado, en este acercamiento, en este diágono económico, para ser reconocido, dentro de las iglesias, cristianas genuinas, que el mundo protestante, no nos miraba como los mermones, como los testigos de Jehová, como una secta, que nos miraban como cristianos, como ellos, a mí no me importa, la aprobación humana, a mí no importa, la aprobación de Dios, pero este hombre, busca como muchos, agradecer al hombre, que pasa dentro, de la conferencia general, todos los diáconos, todos los ancianos, o lo que diga la directiva, lo que diga, todos compiten entre sí, pero no compiten, para la verdad de Jesucristo, mi punto para hacer esto, amados hermanos, que le pasó a este apóstata, como hace dos semanas, después de que salió con eso, no le di un paro cardíaco, no, no me alegro hermanos, pero recuerdo, todas las historias de la Biblia, que he leído, cuando los reyes, de Jerusalén, de Israel, apostaban, contra Jesús, y se iban prostituyendo, tras otros dioses, que pasaba, al caso la ira, y los juicios de Dios, no visitaban, a estos apóstatas, claro que sí, que le pasó al rey Acab, y muchos otros sacerdotes, que le pasó a él y a sus hijos, que profanaban el templo de Dios, fueron destruidos, que le pasó a los líderes, en el tiempo de Moisés, que lideraban, fueron destruidos, y a este hombre, que le pasó, este hombre ya la debía, este hombre ya debía muchas, estaba bien pendiente, con el Señor, guiando al pueblo de Dios, a lo que pasó, en el antiguo testamento, y lo que pasó, en el nuevo testamento, que le pasó a los líderes, al caso no fueron todos destruidos, en el año 70, después de Cristo, cuando el general romano Tito, llegó, y sintió la ciudad de Jerusalén, la quemó hasta sus cimientos, las madres estaban comiendo a sus hijos, y los hombres estaban comiendo, sus cinturones, y comiéndose a los viejitos, ahí perecieron todos esos líderes, los juicios de Dios cayó, y la gloria se ha apartado, tu casa se ha quedado desolada, que le pasó a este hombre, entonces, si tú eres un líder adventista, un diácono, un anciano, un pastor, y tú estás viendo esto, alerta, porque los juicios de Dios, siguen activos, incluso para los líderes apóstatas, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, y en la verdad presente, en el tiempo presente actual, mientras yo hablo, este hombre, está en Florida, en un hospital, en intensive care unit, en una unidad, de cuidado intensivo, pero no temas, al que puede destruir al hombre, es tema, al que puede destruir tu alma, eso no es nada, para este hombre, para lo que le espera, si no se arrepiente, tal vez, él conoce la verdad, y él sepa que Dios, no es un juego, y que pueda llegar, al arrepentimiento, que diga, no sabes qué, vi mi vida, que por poco se me iba, mejor me pongo con Dios, me volteo contra el papado, y empiezo una, una reforma, una protesta, un avivamiento, dentro del pueblo adventista, me confieso, que estuve mal, pero está por verse, está por verse, yo altamente lo dudo, este hombre, fue el que estuvo promoviendo, también el, la mordida de la serpiente, de hechicería babilónica, de esa cosa, que te meten en el, ya sabes, en tu, en tu, en tu templo, en tu cuerpo, este hombre, es responsable, de tanta apostasía, yo creo que, dentro de los, top 5 apóstatas, dentro de la iglesia, adventista mundial, este es el número 2, el 1, es Ted Wilson, el presidente actual, pero uno de los, que ha cometido, más apostasía, dentro de la iglesia, adventista, es este hombre, más engaño, y más daño, a la causa del señor, es este hombre, ahora, de regreso a la pantalla, solamente quería decir, lo que este hombre, dijo hace un mes, después de eso, lo que le pasó, castigo divino, sigamos, avanzamos, y no paramos, ganó un día, el cuerpo ecuménico, están estrechando la mano, del papa de Roma, ahora, muchos adventistas, saben acerca de esto, desde el 2016, pero los adventistas, del séptimo día, hoy en día, ya no son los mismos adventistas, que solían ser llamados, el pueblo del libro, porque deberíamos, haber estado exigiendo, una respuesta, y protestando, porque nos estamos uniendo, con Roma, y no deberíamos, haber estado satisfechos, con nuestros líderes, en cualquier respuesta, que nos dan, hasta que los veamos, salir públicamente, y rechazar a Roma, y exponer a Roma, pero eso no es, lo que hemos estado viendo, ahora, ha empeorado, aún más, desde adorar al sol, al sol, S-O-L, hasta incluso, y unirse con el Papa, ahora, ten en cuenta, en mente, hemos cubierto esto antes, para tener una audiencia, con el Papa de Roma, el hombre de pecado, el hijo de perdición, para tener una audiencia, con el Papa, el Vaticano, te enviará información, sobre cosas, con las que debes, de estar de acuerdo, primero, para cumplir, entre comillas, para reunirte, con la santidad, o el Santo Padre, y una de esas cosas, con la que debes, de estar de acuerdo, primero, es que, el Papa, es el Santo Padre, y cuando te reúnes, con él, debes llamarlo, por ese título, su santidad, o Santo Padre, ese es, el acuerdo, antes de reunirte, con él, ahora, de regreso a la pantalla, nuevamente, ya que vemos, a Galun Diab, en la pantalla, con el Papa, la única razón, por la que se le permitió, a él, y a los demás, tener esta audiencia, esta audiencia, con el Papa, es porque, él estuvo de acuerdo, y también, la conferencia general, estuvo de acuerdo, en que el Papa, es el Santo Padre, pausa ahí, creo que miren, esta imagen, ves ahí, a los musulmanes, a los ortodoxos, a las iglesias caídas, la iglesia adventista, unida con Roma, y sus hijas, no la iglesia, no es Babilonia, nosotros somos la iglesia, no la conferencia general, la conferencia general, se formó en 1963, años después, de que la iglesia, se estableció, en 1844, ok, es un ministerio, dentro de la iglesia, que ha secuestrado, la iglesia, y que controla, la iglesia, y estos pastorcitos, asalariados, perros mudos, que están guiando, al pueblo que trabajan, para la conferencia general, que solamente, les preocupa, su salario, estos hombres, también, están bajo Roma, no hay protesta, no hay verdad presente, no hay espíritu, de profecía, pero, en la pantalla, en esta reunión, que vemos en esta imagen, vemos a la iglesia, dice la hermana White, que, esto lo dijo, hace casi 200 años, que la iglesia adventista, estaba impedido, en convertirse, a una hermana, a la Babilonia caída, ahora, si eso lo dijo, hace 200 años, que diría, la hermana White, si mirara esto aquí, mi pregunta, y es la pausa, para hacer esto es, que diría, la hermana White, si ella viese, esto aquí, ella ya diría, que, ya no está en peligro, de convertirse, una hermana Babilonia, de hecho, ya es una hermana, de Babilonia, no es una hija, es una hermana, de Babilonia, entonces, de regreso a la pantalla, para que tú, puedas ir, a ver, al santo padre, tienes que firmar, y estar en acuerdo, y aceptar, varios términos, uno de esos es, llamar al padre, y reconocerlo, como santo padre, este hombre, está de acuerdo con eso, pero, no es que este hombre, fuera sorda, fue solo, a sabiendas de nadie, porque la conferencia, de, la iglesia organizada, la corporación, porque es un negocio, no más, ya no es una iglesia, recuerden, el espíritu de Dios, ya no está dentro de ella, ya no es la voz de Dios, dice el hermano White, entonces, la conferencia general, también está de acuerdo, con esto, pero ellos te dirán, no, este hombre fue, solo, si nosotros, no, no es cierto, no es cierto, hay iglesias, que no se pueden llamar, adventistas, la iglesia adventista, está en todo, como no van a estar, a sabiendas, de que este hombre, líder máximo adventista, esté ahí, viendo al Papa de Roma, él sí sabe, amados hermanos, este hombre, la conferencia general, sí sabe, que enviaron a este hombre, sigamos, ahora, para estar fundamentado, en la verdad, significa, en este caso, instancia aquí, tenemos que recordar, el título, que la Biblia, le da a ese hombre, ¿cuál es el título? El hijo de perdición, hombre de pecado, esa es la verdad, y reunirse con él, sonrier con él, saludarlo, como buenos viejos amigos, eso significa, que ya no reconoces, que él es el hombre de pecado, hasta el punto, en que, después de, algunos años, después de 2016, cuando un día, se reunió con el Papa, luego él estaba, cantando un himno latino, que los católicos usan, para darle la bienvenida al Papa, vamos a ver, y chequen esto, adorando al Papa, a nuestros líderes, y aún así, yo soy el malo, cállate Francisco, chequen esto, chequen a tu líder, máximo adventistas, ebrio con el vino, en unión, inigua con la ramera, todos estos pastores, iglesias locales, divisiones, uniones, el líder de, en los pecados, de los líderes, el pueblo de Dios, en el antiguo de Israel, cuando los líderes, apostataban, el pueblo sufría, y pagaba, por la apostasia de los líderes, así que no digan, no, los líderes son los líderes, yo doy mi diezmo, y ellos hacen lo que quieren con el diezmo, no, tú vas a pagar también, tus hijos y tu familia pagarán también, porque así está en la Biblia, los líderes apostatan, el pueblo entero paga, así que, tenemos que responsabilizarlos, llorar y gimir, protestar y alzar la voz, no callar, no callaré, la muerte antes que la deshonra, tenemos, estamos teniendo un poco de problema técnico aquí, dificultades, este, para reproducir este video, donde tenemos a este apóstata, cantándole un himno latino, al hombre de pecado, en una reunión mucunémica, con toda hable, hable aburrecible, porque no solamente está con, con los protestantes, sino con los hindús musulmanes, ahí está, aquí lo tienes, sigan la flechita, ahí está su amable líder adventista, que Dios azotó con un paro cardíaco, hace un par de semanas, aquí lo tenemos, con las manos en la masa, culpable, en la escena del crimen, cantando, adorando al hombre de pecado, salid de ella, pueblo mío, y sed separado, no toques lo inmundo, ¿qué hace este hombre ahí? ¿Qué caso no tenemos un mensaje de separación? Pero este hombre los está llevando de regreso a Roma, llevando a las abejitas al matadero, y aún así habrá adventistas, amados hermanos, que miran esto, y no miran nada mal con esto, tan engañado el pueblo de Dios, tan ignorante está, que miran esto y dicen, no hermano, esto no tiene nada malo, como en el tiempo de Elías y Acab, el pueblo de Dios era tan ignorante, que no sabían adorar, a Jehová solamente adoraban a Baal, en la monte Carmelo, tremendo hermanos, tremendo, ahí tenemos al Juan Pablo II, al mano derecha, el himno que le cantaban a Juan Pablo, ahora nuestros líderes adventistas, en ruinones ecuménicas, con las iglesias caídas, y las religiones paganas del mundo, cada ave aborrecible, casa de demonios, porque todas las religiones, las juntó el Papa bajo el ecumenismo, aquí lo tenemos a este líder ahí, cantando a pulmón pleno, al hombre de pecado, así que en el video, Ganundiop estaba cantando, cantando un himno, que los católicos, una vez más, usan para darle la bienvenida, al Papa de Roma, y los adventistas del séptimo día, no ven nada malo con eso, cuando esto tiene todo que ver, con nuestra salvación, ahora, ¿a quién adora la iglesia católica romana? ¿Quién es su Dios? María, María, muchas gracias, fíjense la pantalla conmigo, lo que esto dice, esto es lo que el Papa publicó, en mayo 20, 2024, mayo 20, 2024, esto es lo que el Papa tenía que decir, la madre de Jesús, es la que, note las palabras, es la que, es la invocación viva, ¿de quién? del Espíritu Santo, ella, es la madre de la iglesia, la iglesia católica romana, dice, confiamos en ella, todas las comunidades, que en este momento, están más en necesidad del Espíritu, quien es el defensor y consolador, del Espíritu de verdad, libertad y paz, entonces, ¿quién está aquí en la pantalla? Aquí, según el Papa, ¿quién es el Espíritu Santo? Es María, María, María es la madre de la iglesia, María es el consolador, María es el Espíritu de verdad, María es libertad, María es paz, ¿al caso eso no suena familiar? Piensen conmigo, ¿al caso esto no suena familiar? Pausa aquí, sí hermanos, el año pasado, antepasado, a los finales del año, en una iglesia en Chicago, un pastor salió a hacer una prédica, y también salió en la revista Spectrum, una revista adventista del séptimo día, donde los adventistas estaban diciendo, los adventistas estaban diciendo, no sé si el pastor Emanuel va a tocar ese tema ahorita, pero los adventistas creen en sus revistas, publican que el Espíritu Santo es una mujer, ¿ok? Y ellos se agarran de proverbios, donde dice, yo la sabiduría estuve con él, en la creación, dice, yo la sabiduría me paro en las esquinas, de las plazas, y hablo a los simples, ahí la sabiduría se describe como una mujer, y como dice la sabiduría que, estaba con el creador en el principio, en la creación, y ellos relacionan eso con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de la tierra, entonces los adventistas creen, promueven, doctrina falsa, bien toda doctrina, por eso la trinidad católica es tan peligrosa, y es espiritismo, aquí queda en claro, yo no soy trinitario, pero sí creo en el Espíritu Santo como tercera persona, los católicos no creen que es una tercera persona, los católicos creen lo que creen los antitrinitarios, los antitrinitarios creen que el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús y del Padre, y sí lo es, pero es una persona diferente, y los católicos creen en la consubstancia, tres dioses y una cabeza, y es lo que creen los antitrinitarios, los antitrinitarios creen lo mismo, que el Espíritu Santo es el Espíritu, y eso no ensueña la Biblia, entonces es puro espiritismo, puro error, pura confusión, pura doctrina falsa, la que está soplando y arrastrando, a los antitrinitarios, y a los adventistas trinitarios, que creen en la trinidad católica, que ha adoptado, porque el Iglesia Adventista del séptimo día, ha adoptado, esta doctrina falsa, y no solamente esa doctrina, sino otras doctrinas, que hemos cubierto aquí, verdad, pero, es notable hermanos, que yo les dijera, lo que quieren los adventistas, aquí en esta plataforma, en este canal de YouTube, existe ese video, si tengo tiempo, lo publicaré en el link, pero vamos a ver, lo que, que otras pruebas contundentes, está compartiendo el Pastor Manuel, porque por algo está mencionando esto, porque de seguro, este año también están imponiendo, tratando de imponer a María, María por encima de Jesús, María por encima de Jehová, María, la madre de la Iglesia, la intercesora, puro espiritismo, sabemos que Satanás, es un homosexual, él se le escribe como una bestia, como un hombre, luego se le escribe como una mujer, en la Biblia, esta es una entidad, un ser homosexual, tal como lo publica, la gran ramera, en Apocalipsis, el dragón, y luego la ramera, Jezabel, es una entidad, compusa, pervertida, el carácter, de Satanás, la persona, de Satanás, entonces, de hecho, los satánicos, y en la estatua de Bafonet, de Bafonet, ese que sale sentado, en un trono con cuernos, y es una cabra, tiene un pene, y también tiene, fanciones de mujer, es lo que creen los satanistas, pero aquí vemos, una introducción, de la Iglesia Católica Romana, del marianismo, de querer humillar a Jesús, humillar al Padre, ensalzar a Mari, tal como lo hacen los católicos, lo que hacen los satanistas, ok, vamos, vamos, satanistas, vamos, vamos, pastor, ¿qué dijiste? ¿puedes decir, por qué esto me suena familiar? ¿por qué? Porque ella quiere estar, en lugar, del Espíritu Santo, sí, sí, según la Trinidad Católica Romana, María realmente, está reemplazando, al Espíritu Santo, hay otra familiaridad, con esto, hay otra familiaridad, ¿saben qué es la otra familiaridad? Ayúdame, mijo, dame, los antitrinitarios, recuerda que los antitrinitarios, te dirán, que el Espíritu Santo, no es una persona separada, o un ser separado, o otra persona, dirán los antitrinitarios, que no es una persona distinta, ellos te dirán, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, no es una tercera persona, dirán los antitrinitarios, ¿alcaso no es lo que el Papa acaba de decir? Mírenlo de nuevo, la pantalla de nuevo, es lo que el Papa dice, dice, María, la madre de Jesús, es la invocación viva, del Espíritu Santo, los antitrinitarios, dirían exactamente lo mismo, sobre el Espíritu Santo, para decir que el Espíritu Santo, es Jesús, ahora sigamos leyendo más, leamos más blasfemia, a continuación, esto es de, el jubileo extraordinario, de misilcórdia, del sitio web católico, romana santa misa, y apertura de la puerta, santa basílica de santa María, o mía mayor, de su entre comillas, santidad Papa Francisco, dice, con esta invocación, recuerda la invocación del Espíritu Santo, que es María, dice, acudimos a la santísima, ¿quién? Virgen María, en la basílica romana, dedicado a ella, bajo el título, de madre de Dios, pausa nuevamente, ¿qué significa eso? cuando ellos dicen, que María es la madre de Dios, ¿qué significa eso? ¿Alguna vez has oído hablar de la Inmaculada Concepción? ¿Alguna vez has oído hablar de eso, Inmaculada Concepción? Inmaculada Concepción, significa, recuerda, que María era una virgen, correcto, según la Biblia, cuando dio luz a Cristo, la Inmaculada Concepción, significa, que la madre de María, también era una virgen, cuando ella dio luz a María, eso es según el catolicismo romano, eso es lo que significa la Inmaculada Concepción, la madre de María, también era una virgen, cuando dio a luz a María, en otras palabras, María misma, también es Dios, porque recuerda que Jesús era Dios, María le dio luz, a él milagrosamente, porque era una virgen, ella no había conocido a ningún hombre, entonces en el catolicismo romano, Trinidad, ellos enseñan lo mismo también, también sobre María, que María la Inmaculada Concepción, su madre, y su madre después de ella, también era una virgen, lo cual ahora, dicen, en su trinidad, ellos dicen, que porque la madre de María, también era una virgen, cuando ella le dio a luz a ella, eso pone a María, en el grupo de lo divino, divinidad, y Jesús en la trinidad católica, Jesús realmente no tomó nuestra naturaleza, eso es lo que ellos dicen, dicen, él realmente no tomó nuestra naturaleza, eso es lo que enseña la trinidad católica, esa es la razón, porque rechazamos la trinidad católica, y pausa aquí, amados hermanos, si es cierto lo que dice el pastor, que ellos dicen que María, que Jesús no vino en una naturaleza caída, como enseña el conflicto de los siglos, en el libro deseado a todas las gentes, en el capítulo titulado La tentación, ahí dice como 10 veces, que Jesús vino en una naturaleza caída, y también en primera de Juan dice, todo aquel que diga que Jesús no nació bajo la ley, bajo la carne, es antiquisto, y es anatema, la Biblia lo deja muy claro, que Jesús vino bajo, nació bajo la carne, bajo la ley, en naturaleza de carne, bajo la carne, el hermano Bay dice que vino con 4 mil años de pecado ya, pero enseña la iglesia católica romana, que Cristo no vino en una naturaleza caída, que por eso él pudo vencer el pecado, que nosotros no podemos vencer el pecado, que porque María no era pecadora, porque ella no nació bajo la carne, que ella también nació bajo un milagro, y luego el papá, el Espíritu Santo, entonces que Jesús, no nació con una naturaleza pecaminosa, y eso es exactamente una de las doctrinas nuevas, que metieron al adventismo, en la década de los cincuentas, cuando escribieron el libro, este, las, preguntas sobre doctrina, por Barnhouse y Smith, ahora, leemos y escuchamos, a este, a Rubén Bullón, decir que nosotros no podemos vencer el pecado, que estaremos pecando, hasta que Jesús viene, y eso es mentira, Jesús dijo, sed perfecto, como vuestro Padre es perfecto, en el tiempo del fin, Jesús dijo, cuando él venga, el que es pecador, siga siendo pecado, el que es justo, siga siendo justo, ¿por qué? porque solamente habrá, dos tipos, grupos de personas, aquellos que no vencen el pecado, y nosotros que vencemos el pecado, y el mensaje de 1868, justificación por la fe, es victoria sobre el pecado, si podemos cumplir, los diez mandamientos de Dios, por medio del Espíritu Santo, Jesús no vino, en una naturaleza divino, vino en una naturaleza humana, bajo la carne, él podría haber pecado, pero decidió no pecar, por eso es que la iglesia adventista, abraza, a la trinidad católica, y promueve, que Jesús no vino, en una naturaleza caída, esto es puro espiritismo, poner a María por encima de Jesús, puro marianismo, quiero que entiendan y capten eso, dentro de la iglesia adventista, han adoptado, esta nueva doctrina, este nuevo vientre doctrina, católica satánica, ¿por qué? porque como les he dicho, hemos sido secuestrados, como ustedes vieron en este video, que hacen nuestros líderes allá, adorando al Papa, inclinándose ante él, besándole el anillo, entonces amados hermanos, hagan la conexión, de las doctrinas nuevas, que se van metiendo, y por qué, también los adventistas, ya que en la trinidad, es esencial, para que ellos, quedan en la trinidad, y engañen a muchos, nosotros somos, anti trinidad católica, más no somos, anti deidad, anti Espíritu Santo, avancemos, trinidad católica, porque se nos dice, Isaías 53, muchos de otros pasajes, la Biblia dice, que él conoció, nuestras debilidades, que él tomó, la naturaleza plena, de los hombres, pero la trinidad dijo, no, no tomó, la naturaleza, de los hombres, él solo tenía, una naturaleza divina, porque su madre, también era divina, entiendes, si María era divina, eso significa, recuerda, María no conocía ningún hombre, cuando le dio a luz a él, si María era divina, eso significa, que Jesús no tomó, nuestras naturalezas, entiendes, pero, pausa aquí, la Biblia nos muestra, del lineaje, de María, porque recuerdan, la simiente, de la promesa, dada a Abraham, la promesa dada a Abraham, era a través, de la simiente de él, y de la simiente de David, por eso la Biblia, cronología, cronología, por eso la Biblia, nos muestra la genealogía, ustedes nunca se han fijado, en la Biblia, cuando en las epístolas, de Marco, Lucas, Juan, y Mateo, que empieza con la genealogía, de Jesús, claro, porque vino de la simiente, de David, por eso es importante, catalogar ahí, registrar, la genealogía, de que por eso la Biblia, muestra la genealogía, nunca se han preguntado, oye pues, yo he hablado con muchas personas, que les animo a leer la Biblia, y dicen, oye pues yo me confundo, porque menciona ahí la genealogía, que este, dio luz a este, que este, por qué, porque nos está mostrando la Biblia, de dónde iba a venir Jesús, de acuerdo a la promesa, y sabemos, de dónde vino María, era del lineaje, de la simiente de Abraham, de David, entonces ella no nació, inmaculadamente, como enseña la iglesia católica, ella nació bajo la carne, avancemos, dicen que Jesús no tomó nuestra naturaleza, eso es lo que enseña la trinidad católica, esa es la razón por la cual, la trinidad católica, la conferencia ha adoptado esto, y está mal, nunca debemos enseñar eso, y eso es, lo que está mal, con esta doctrina, creemos en la divinidad, recuerden que la trinidad católica, es, una falsificación, de las tres personas, de la diad, pausa aquí, exactamente, la trinidad católica, es, una copia, una falsificación, de la diad bíblica, sabemos, que para toda la verdad de Dios, Satanás tiene una falsificación, por ejemplo, el sábado, Satanás tiene el domingo, por ejemplo, el matrimonio, Satanás, perdón, Jesús tiene, Jehová tiene, el matrimonio entre hombre y mujer, Satanás que tiene, un matrimonio falso, entre homosexuales, otro ejemplo, Jesús tiene su segunda venida, cuando hace todo nuevo, Satanás tiene el gran reinicio, y así, a través de toda la Biblia, pongan en el comentario, en los comentarios, hermanos, ayúdenme con sus comentarios, otra falsificación, de Satanás, para cada verdad de Dios, Satanás tiene una falsificación, entonces, para la diad bíblica, tres personas, una causa, porque, Jesús vino del Padre, y no son la misma persona, entonces, como los santos trinitarios, pueden decir, ah, es que el Espíritu Santo, vino del Padre, y es del Padre, bueno, Jesús vino del Padre, y el caso de la Biblia, no, deben de ser consistentes, entonces, para cada verdad de Dios, hay una falsificación de Satanás, y la afinidad católica, es una falsificación, de la deidad bíblica, las tres personas, y también es blasfemia, contra Dios, sigamos leyendo, en la pantalla, dice, es la primera línea, de un antiguo himno, que cantaremos, al final de que, esta cita, entre comillas, sagrada, eucaristia, compuesta por, un autor desconocido, descendió a nosotros, como una oración sincera, que surge espontáneamente, de los corazones, de los fieles, luego dice, ayuda madre, de la misericordia, madre de Dios, es decir, recuerda, que María, dio luz, a Jesús, a Dios, ella es la madre de Dios, en nuestras palabras, ¿saben lo que eso significa? Que María, María era el mismo Dios, ella es la que dio luz a Dios, es lo que ellos están diciendo, continuemos, madre de Dios, madre del perdón, madre de esperanza, madre de gracia, y madre de la alegría, ok, podemos dejar de citar eso, ok, ahora hermanos y hermanas, como he estado exponiendo, los errores, para que nuestro pueblo, pueda estar completamente cimentado, en la verdad, y he sido objeto, de muchos ataques, déjame compartir contigo, algo que he compartido, recientemente en Facebook, y quiero que estés cimentado, en la verdad, verás, muchos vientos de doctrina, recuerda Apocalipsis 7, 1, 2, y 3, dice, muchos vientos de doctrina, y la Biblia dice, que debemos estar cimentados, en la verdad, necesitamos saber, cuál es la verdad, para que no seamos confundidos, porque escuchas una cosa aquí, otra cosa allá, escucha, escucha esto, esto es lo que publiqué recientemente, estaba mostrando, el cumplido, el cumplido que encuentras, en el catolicismo romano, en la trinidad católica, con ese de los antitrinitarios, aquí en la pantalla, el primer pasaje que encuentras ahí, este es de una agencia de noticias católica, y ahí está la referencia, del sitio web ahí, dice, la trinidad, catecismo de la iglesia católica, escucha, lo que el católico dijo, la iglesia católica, eso es la iglesia católica romana, confiesa, dice, la iglesia católica romana, confiesa, el primer concilio ecuménico, en Nisea, Nisea 325 después de Cristo, que el hijo, es decir, Jesús es que, que es la siguiente palabra, es cosubstancial, que significa esa palabra, es cosubstancial con el padre, sabe lo que significa la palabra, consubstancial, cosubstancial, bueno, vuelve a la pantalla, miren la flecha amarilla, hacia donde apunta, tres cabezas, todas juntas, un cuerpo, eso es cosubstancia, cosubstancia, lo que significa, que todos están mezclados, todos están juntos, ellos dijeron, ellos dijeron eso sobre Jesús, entonces tienes al padre, y al hijo, un ser, dos cabezas, pero si incluyes al Espíritu Santo también, eso también sería, un ser, tres cabezas, y eso es cosubstancia, cosubstancia, que significa, que no son individuos separados, una sola sustancia, de regreso a la pantalla, ahora, vamos a comparar, esa cita, de los católicos, con una cita aquí, de estos antitinitarios, líderes, que lideran, el movimiento antitinitario, desde un sitio web, de acción 6, Jesús y el Espíritu Santo, vamos a ver, que tiene que decir, este antitinitario, dice, las escrituras dicen de Cristo, porque en él habita, toda la plenitud, de la divinidad, corporal, por lo tanto, escuchen lo que él dice, el Espíritu pertenece, la palabra pertenece ahí, es lo mismo, que cosubstancial, de la iglesia católica romana, el Espíritu pertenece, tanto a Dios, como a Cristo, en otras palabras, cosubstancia, el Espíritu, no tiene su propia personalidad, es una mezcla, del Padre y el Hijo, todos juntos, eso es cosubstancia, ¿sabías eso? ¿sabías esa palabra antes? ¿sabías, de que de eso se trata la trinidad? Y los antitinitarios, creen lo mismo, que creen los católicos, romanos, aún así, pero afirman que la trinidad, es del catolicismo, ese es su lema, su obsesión, tú puedes publicar algo, solo digamos, que publicas algo en Facebook, Dios es amor, y luego algunos de ellos, antitinitarios, comentarán, trinidad no es de la Biblia, y tú dices, ¿dónde está la trinidad, en esta publicación, aquí están obsesionados, están traumados, Dios es amar, es todo lo que tú publicaste, y la trinidad no es de Dios, ellos lo que ellos comentan, se han convertido, en un ema, una obsesión, y sabías que una obsesión, es una forma de espiritismo, obsesión, es espiritismo, y esas personas, algunas de ellas, no todas, están poseídas, por un espíritu diferente, y te voy a mostrar, por qué dije eso, ahora nota nuevamente, la comparación, o las similitudes, debería decir, entre la primera cita, aquí del católico romano, y de este líder, antitinitario, una vez más, este antitinitario, dice, la escritura dice de Cristo, porque en él, habita toda la plenitud, de la divinidad corporal, por lo tanto, el espíritu pertenece, cosustancial, tanto a Dios, como a Cristo, el espíritu santo, exclusivamente, pertenece nuevamente, misma palabra, cosubstancia, cosustancial, dice, el espíritu santo, pertenece a Dios, el Padre, y a Jesús, es partícipe de ese espíritu, el consolador, que Jesús oró, para su Padre, que enviara, sería el mismo, y hermanos, eso es, cosustancial, el mismo Jesús, en una forma no corporal, para que por este espíritu, esta forma de espíritu, pudiera estar con ellos, con ellos todos a la misma vez, mis hermanos y mis hermanas, incluso de la iglesia católica romana, nunca he leído, tanta confusión, así que el espíritu santo, que Jesús, bueno, recuerdan que Jesús dijo, Jesús dijo, cuando Él venga, Él les enseñará, todas las cosas, que yo les he mandado, Él, no hablará de lo suyo, así que cuando Jesús, seguía diciendo, Jesús estaba hablando de sí mismo, ese es otro argumento, que ellos hicieron, dijeron que Jesús, estaba hablando, en el este, como lo llaman, en la tercera persona, tremenda, no, Jesús dijo, cuando Él venga, Él es el Espíritu Santo, Él les revelará, todas las cosas, que yo, te he enseñado, así que tenemos, el pronombre, yo, y el pronombre, Él, no puede ser el mismo, eso es confusión, eso es, cosustancial, ellos enseñan exactamente, lo mismo, exactamente lo mismo, que enseñan los católicos, por eso estoy repitiendo, y le estoy diciendo esto, a los adventistas del séptimo día, y una persona dijo, pastor, en muchos hogares, esa gente ha dividido muchos hogares, con sus doctrinas falsas, muchas iglesias, y esta es la razón, por la que, estoy apelando, a las iglesias de la conferencia, donde quiera que vean, a esas personas, expulsen a la iglesia, son alborotadores, que hacen discípulos, después de ellos, no son adventistas, del séptimo día, no son adventistas, de hecho, han formado, su propio grupo, su propia denominación, déjame ver, si recuerdo el nombre, no, 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 no la vara del pastor, ellos tienen sus propias iglesias, en algún lugar, en África, y otros países, y ellos se llaman, algo del séptimo día, pero ellos no son adventistas, pero dicen ser adventistas, dicen seguir, a los pioneros, pero no son adventistas, si yo tuviera que decir, lo que son, son más, bien parecidos, a los católicos, regresen a la pantalla, porque podemos ver, las similitudes, entre sus creencias, y la trinidad, de la iglesia católica, ahora, comparemos, lo que él acaba de decir aquí, con otra cita católica, debajo, de su declaración, recuerda, recuerda que él estaba hablando, del Espíritu Santo, observa, esta cita católica aquí, esto se encuentra, esto se encuentra, en el catecismo, de la iglesia católica, segunda edición, dice, consustancial, con el padre, y el hijo, recuerda, que este hombre, estaba diciendo lo mismo, dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, consustancial, con el padre, el hijo, el Espíritu, es que palabra, es inseparable, de ellos, entonces, tanto, en la vida interior, de la trinidad, como en su don de amor, por la iglesia mundial, ahora, observa, nuevamente, como el católico, lo expresa, consustancialmente, exactamente, casi exactamente, pero, el lenguaje similar, el que este antitrinitario, usó, para describir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, no es una persona, el católico, también dijo lo mismo, pero recuerden, el Papa dice, que María, es el Espíritu Santo, consustancial, la misma sustancia, tres dioses, una sustancia, y el antitrinitario, dijo, que Jesús, es el Espíritu Santo, consustancial, es lo mismo, solo como dice el Papa, María es el Espíritu Santo, los antitrinitarios dicen, que Jesús, es el Espíritu Santo, eso es, consustancialidad, consustancial, eso vino del catolicismo, están bien confundidos, los antitrinitarios, no saben en lo que creen, es pura confusión, exactamente, Babilonia, vuelven a la pantalla, la misma diapositiva aquí, ahora, aquí está lo que dice, la inspiración sobre esto, ahora, acabo de citarles, la parte inferior, de los católicos, y la parte en el medio, ahí tienes a los antitrinitarios, estos confundidos, obsesionados, y tiene un ministerio, esta persona llamado, ministerio de restauración, un líder de estos antitrinitarios, y no tiene que ver nada, con la restauración, no, 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 no es restauración, o que creen, ustedes que es restauración, ¿alcaso él está tratando de restaurar, o destruir, no es restauración, es destruir, destruir la fe, destruir los cimientos, los católicos, ahora, nuevamente, su cita está al centro aquí, y luego debajo de su cita, hay una cita similar, del catolicismo, sí, la tercera flecha, y luego aquí está lo que dice, el espíritu de profecía, compara lo que dice, el espíritu de profecía aquí, lo que Elena White dice aquí, con su cita, y las dos citas católicas, ella dice, el espíritu santo es que, es el consolador, en el nombre de Cristo, por lo que no puede ser Cristo, si bien en el nombre de Cristo, él, el espíritu santo, personifica a Cristo, significa que no puede ser a Cristo, significa que, lo representa y lo personifica, dice, pero, tiene una personalidad, distinta, ahora, el espíritu santo es que, ahora, marido y mujer, que dice la Biblia, acerca de marido y mujer, son uno, uno solo, pero, al caso, ella, al caso de la mujer, en el matrimonio, tiene una, personalidad distinta, sí, claro que sí, pregunta, y el esposo, en el matrimonio, tiene una personalidad distinta, sí, pero, en la relación matrimonial, que son, son uno, ¿lo ven, lo ven, lo ven, es simple, continuemos, la próxima cita, dice, dice aquí, ¿cuántas, cuántas dice? Dice, hay tres personas vivas, pausa, pausa, tres personas vivas, vivas, es la palabra clave ahí, tres, es la otra palabra clave, dice, tres vivientes, ahora, en una relación matrimonial, ¿cuántas personas vivas encuentras? Dos, incluso los hijos, y si hay hijos, dices que también los niños forman esa familia, entonces sería, tres grupos, ¿correcto? Tres personas, en un matrimonio, tienes el padre, la esposa, que es la madre, y luego tienes a los hijos, tres, tres grupos, en la relación matrimonial, pero, aunque forman una familia, pero son tres personas, seres vivos, si tienes el esposo, la esposa, y un niño, forman una familia, forman una familia, pero son tres personas vivas distintas, es muy simple, es muy sencillo, no es complicado, sí, uno con el padre, uno con Dios, sí, sí, muy bien, entonces tienes al marido, como dijiste, con la esposa, en esa relación matrimonial, solo uno con Dios, ahí tienes tres, es correcto, muy bien, gracias, ok, terminemos, dice, nuevamente, el espíritu de profecía, dice, hay tres personas vivientes, en el trío celestial, note nuevamente, deja en claro el punto aquí, no solo usa la palabra tres, ella también usa la palabra trío celestial, y luego, ¿quiénes son? Dice aquí, el padre, el hijo, el espíritu santo, ¿eh? Claro, el espíritu de profecía, ahora, hermanos y hermanas, lo que acabamos de leer aquí, en la pantalla, lo publiqué eso en Facebook, hace rato, y algunas otras cosas, que yo publiqué en Facebook, déjenme mostrarles, algunas de las reacciones, y la última reacción, y la última, respuesta, vino como resultado, de esto aquí, hermanos, aquí hay algunas de las reacciones, en la pantalla, noten cuidadosamente, esta persona dice, la Biblia nunca llamó, al espíritu santo, la tercera persona, de la divinidad, si Ellen White dijo eso, entonces ella está mal, jajaja, ¿qué? Tremendo, ¿qué? Pausa aquí, amados hermanos, la hermana White dice, que uno de los últimos trabajos, de Satanás, es, deshacer los testimonios, hacer que los testimonios, no tengan ningún fundamento, estos antitunitarios, son tan fanáticos, tan obsesivos, son peor que los católicos, defendiendo la católica, que se van al punto, de deshacer los escritos, de la hermana White, no necesitamos que Satanás, ataque los escritos, porque estos discos, adventistas, que no son adventistas, atacan a la hermana White, ahora, chequen este punto, ¿qué tan débil, es tu doctrina, que tienes que atacar, al espíritu de profecía, pero sin embargo, si lo citan, a su conveniencia, citan a la hermana White, cuando encontramos, esa cita, en la Biblia, en Juan y Mateo, que dice, que hay tres en el cielo, que dan testigo, el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos dicen, que eso no permanece, en la Biblia, que tan chafa, que tan corriente, que tan débil, es tu doctrina, que tú debes de atacar, la Biblia, que tan débil, es tu doctrina, que tú tienes que atacar, el Espíritu de profecía, la verdad, se defiende por sí sola, dicen que, los católicos, manipularon la Biblia, esa cita, y que los católicos, también manipularon, los escritos del hermano White, si, los escritos del hermano White, uno que otro, si, pero, en los primeros escritos, del hermano White, leemos, sobre el trío celestial, sobre los tres poderes, sobre las tres personas, aquí en este canal, puedes encontrar, unos temas, bien concisos, sobre la trinidad, y que creían los pioneros, porque ellos citan mucho a los pioneros, y yo les invito a ver, realmente lo que creían los pioneros, y la confusión bajo, de la que estaban los pioneros, eh, eh, no hablando del hermano White, de los otros pioneros, porque el hermano White, siempre ha creído en tres personas, también el esposo, eh, también Guillermo Miller, pero había otros, este, eh, como Uriah Smith, que primero no creía, y luego sí creía, eh, el otro era, que primero no creía, y luego sí, sí creía, ¿por qué? porque Dios no les reveló, todas las verdades, de un solo, la verdad fue progresiva, pero nuevamente, hice esta pausa, para, eh, decirle sobre esta cita, sobre decirle sobre, esta publicación, el comentario de esta persona, dice que, eh, que dice, el comentario, que la Biblia nunca llamó, al Espíritu Santo, a la tercera persona, y si la hermana White, lo llama de esa manera, este, eh, la hermana White, está equivocada, hermanos, atacando, los testimonios, eh, y con esto cierro, este, esta pausa, dice el hermano White, que los que empiezan, a rechazar, los testimonios, terminan con rechazar la Biblia, así es este movimiento, hermanos, así es esta confusión, empiezan atacando, el Espíritu Santo, empiezan con esta, doctrina antitrinitaria, errónea, porque, está bien atacada, la antitrinidad católica, como el pastor, dice que es puro marianismo, yo lo acabo de decir, está mala la doctrina católica, de, de la trinidad, pero no se detienen ahí, se van más allá, porque así, lo escucharon, de un ministro, de Facebook, de YouTube, esos son alimentados, por puras personas, de YouTube, porque estos, les digo, les repito, desde el 2020, cuando se vino la pandemia, esta doctrina explotó, porque hay muchos, que no fueron llamados, al ministerio, que se auto llaman, que quieren seguidores, tras ellos mismos, entonces sacan, estas doctrinas sensacionalistas, les encanta algo nuevo, les encanta decir, a los hermanos, que están mal, y que están en error, y que están equivocados, está bien, yo también hago eso, yo los despierto, pero yo, pinto mi raya, no ataco al Espíritu Santo, no ataco a la diedad, hago una distinción, porque hay una distinción, y jamás de los jamases, atacaré, los escritos, de la hermana White, y el peligro es este, empiezas con rechazar, los testimonios, y terminas rechazando, la Biblia, y estos hombres, con, con, con tal de, adquirir seguidores, no se detienen, con esa doctrina, antitinitaria, atacando al Espíritu Santo, sino, yo los he visto, decir, que el Espíritu Santo, era Satanás, la tercera persona, que seguían poder en el cielo, y que el Espíritu Santo, es Satanás, o sea, unas blasfemias, totales, amados hermanos, Jesús dijo, blasfemia contra mí, pecado contra mí, será perdonado, pero blasfemia contra el Espíritu Santo, eso jamás será perdonado, ahí, Cristo Jesús, claramente, hizo una distinción, que no es la misma persona, pero aún así, estos antitinitarios, para todo, tuercen la verdad, aquí en los comentarios, les voy a poner, más de 100 citas, donde el hermano White, dice que son tres personas, esos antitinitarios, no les importa nada, no les importa leer, no les importa, si la hermana White, y la Biblia, lo dejan en claro, es lo que ellos, quieren creer, a fuerzas, ok, termino esta pausa, que él estaba diciendo, el comentario, que la hermana White, estaba equivocada, seguimos, entonces, esta persona, Norman, Norman Robinson, piensa, que él sabe más, que Elena White, quien fue inspirada, esa es la mentalidad, de los antitinitarios, ellos creen, que están realmente, engañados, pensando que saben más, incluso piensan, que saben más que Dios, porque Dios, dice que son tres, encontramos muchos pasajes, en la Biblia, que dicen esto, Mateo 28, 19, por ejemplo, es uno de ellos, primer de Juan, 5, 17, es otro, y muchos otros, cuando Jesús, estaba siendo bautizado, estaba en el agua, vino el Espíritu Santo, en forma, de una paloma, y la voz del Padre, fue escuchada, desde el cielo, tres personas distintas, en un solo pasaje, muchos otros pasajes, describen lo mismo, tanto en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento, pero esta persona dice, este antitrinitario, dice, que si Elena White, dijo eso, y lo cité, por eso es que, hizo ese comentario, donde cité varios pasajes, donde Elena White dice, que el Espíritu Santo, es la tercera persona, y luego dijo, bueno, si Elena White dijo, eso, Elena White estaba equivocada, entonces, tengo que seguir, este razonamiento humano, no inspirado, entonces, lo que dice, inspiración, ahora, siguiente, comentario, en la pantalla, esta persona dijo, que soy un mentiroso, por citar la Biblia, y Elena White, yo no usé mis palabras, yo cité la Biblia, cuando esa persona, dije, wow, como soy un mentiroso, por citar lo que la Biblia, y Elena White, dijeron, ahora, noten, el último comentario ahí, y esto, fue de hoy, de las diapositivas anteriores, regresa a las diapositivas anteriores, ves, esta es la diapositiva, o la publicación, que yo hice hoy, mostrando las similitudes, entre la enseñanza católica, y la enseñanza antitinitaria, y compare eso, con lo que dice Elena White, correcto, y como resultado de eso, esta persona, al fondo, tenía esto que decir, el Espíritu Santo, se llama el Espíritu de Dios, ¿y cómo se llama eso nuevamente, en el catolicismo? Consubstancia, consubstancia, así es como se llama eso, en la, doctrina católica, en su interpretación, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, al contrario de mí, dice, la persona esa, le está hablando, al pastor, y el pastor, tuvo que, borrar esa palabra, dijo una, mala palabra, y, 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 atacó al Espíritu Santo, tuve que bloquear eso, tuve que borrar esa palabra, hermanos, para que ustedes, no la pudieran ver aquí, dice que Dios, tú, el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo fue que esta persona, llamó al Espíritu Santo, una, una, lo maldijo, una palabra, una grosería, una profanidad, entonces, si creemos, si Ellen White, creía en la tercera persona, de la divinidad, entonces, Elena White, estaba equivocada, y el Espíritu Santo, es lo que dicen estos hombres, oh hermanos, estos hombres están mal, Mateo 12, vayamos a Mateo 12, y, veremos lo que Mateo 12, tiene que decir acerca de esto, chequen cuidadosamente, en Mateo 12, hermanos, vemos por qué esto es importante, por qué debemos exponer, a los antifinitarios, en estos últimos días, alerta adventista, aquí les vamos a dar guerra, cuántas personas, están siendo descarriadas, por esas personas, y cometiendo, el pecado imperdonable, como leemos aquí, Mateo 12, versículo 31, escuchen ahora, Jesús está hablando, dijo, por eso os digo, toda clase de pecado, y blasfemia, será perdonada, perdonada a los hombres, pero la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no será perdonada, a los hombres, y quien quiera, ahora, escuche atentamente, solo para que no haya, ninguna confusión, sobre quién es, el Espíritu Santo, Jesús, va a explicar, aún más a detalle, el Espíritu Santo, no es él, él lo explica, entonces, Jesús dijo, porque os digo, saltemos al versículo 32, y cualquiera que diga una palabra, contra el Hijo de los hombres, ahora, ¿qué es el Hijo del Hombre? Eso es Jesús, ahora, él va a hacer una distinción, entre él, y el Espíritu Santo, se le perdonará, pero, el que hable, contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el mundo venidero, ahora, pausa por un momento, ¿qué dijo Jesús, si blasfemas contra él? que ese será perdonado, si te arrepientas, pero la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no será perdonada, ahora, piénsalo, 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 no necesitas ser, una persona brillante, e inteligente, para comprender esto, no necesitas, no necesitas tener, un título universitario, ni siquiera para entender esto, él dijo, si me insultas a mí, se te hará perdonado, pero si, las femas contra el Espíritu Santo, no se te perdonará, si Jesús es el Espíritu Santo, como ellos dicen, entonces, Jesús se estaba contradiciendo, pausa ahí, ¿captaron lo que él dice? ¿captaron el punto? verdad simple y sencilla, la verdad, es verdad simple, pero estos antitunitarios, tuercen todo, tú puedes agarrar, algo tan simple como esto, y ellos lo tuercen todo de contexto, y dicen, no, eso no quiso decir eso, y te sacan unas 10, 20 otras citas más, para conformar su teoría, una torcedera de citas, oye, la Biblia es, simple y sencilla, y la Biblia se explica de la siguiente manera, se juntan todas las citas, sobre lo que la Biblia, el Espíritu Santo, tienen que decir sobre un tema, y dejamos que la Biblia se explique sola, yo les voy a poner en los comentarios, antitunitarios, y no antitunitarios, y aquellos que están confundidos, más de 100 citas, de la hermana White, donde habla de 3 personas distintas, quiero que un antitunitario me busque, más de 20 citas, para soportar su teoría, no la hay, no la existen, no la presentarán, pero más sin embargo, yo les voy a publicar 100, o arriba de 100 citas, en los comentarios, que totalmente, desmantelan, avergüenzan a estos antitunitarios, entonces, nuevamente, lo que está diciendo, el punto que está haciendo el pastor aquí, si Jesús, está diciendo, si blasfemias contra mí, se te perdona, pero si blasfemias contra el Espíritu Santo, entonces, pero si el Espíritu Santo es él, entonces, se está contradiciendo, ¿cómo te voy a perdonar, si te estoy diciendo, si me insultas a mí, se te perdona, pero si te insultas al Espíritu Santo, no se te perdona, y según es el mismo, no tiene sentido hermanos, es pura confusión, pura babelónica, ódenme antitunitarios, pero aquí, les voy a dar guerra, pero yo no los culpo a ustedes, porque ustedes solamente están siguiendo, a youtubers, a entretenedores, a esa comida chatarra, que he estado mencionando, se están dejando guiar, y desviar, por estas enseñanzas, erróneas, pero sabes hermano, yo les voy a decir algo, a mis hermanitos antitunitarios, este, porque, muchos de ellos, tienen ese mismo cedo, que yo comparto, esos hermanos, son unos atalayas, y no tienen miedo, exponer, a la conferencia general, verdad, y hablan mucho sobre, han despertado a muchos hermanos, pero se han despertado, de la manera equivocada, porque se voltean en contra de Dios, no solamente se voltean, en contra de la conferencia general, pero se, se, se voltean, y atacan al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre, como ahorita vimos en el comentario, que dijeron una palabra al Espíritu Santo, pero sabes, yo he llegado a pensar, entre mí, esto nomás es algo, que yo digo aquí, entre nosotros, este, dice, el Señor, ¿por qué permitiste, es que, que, se torciera tanto así, tu, tu enseñanza, tu palabra, bueno, pues Roma ha estado, Satanás, no pudo destruir la iglesia con sangre, entonces, ¿qué hizo? Tantó su bandera adentro, y quiso torcer, la doctrina, verdad, pero yo lo que he visto, de este movimiento, hermanos, tú sabes, como alerta adventista, yo llevo años, queriendo despertar a los hermanos, me anhelo, y mi gran deseo, es despertar a mis hermanos, con todo mi corazón, y lo que, lo único bueno que yo vi, de este movimiento antitinitario, y tal vez, es que, sabemos que Dios no trabaja, a través de la compulsión, el desorden, pero recordemos el chasco, verdad, este, pero yo dije, lo único bueno de esto, es que muchos hermanos, se están despertando, muchos hermanos, se están cuestionando, la conferencia, muchos hermanos, se despertaron, se le cayeron las escamas, y vieron, que la conferencia general, les metió otra doctrina, la asignidad católica, que la raíz de eso, es, la inmaculada concepción, la aceptación de María, el marianismo, y decir que Cristo, no vino en una naturaleza, pecaminosa, porque, como la madre, no era pecaminosa, porque es Santa María, madre de Dios, entonces, el hijo, no podría haber tenido, una naturaleza pecaminosa, por eso es que los católicos, se van a ese extremo, de decir que María, no pecó, que Jesús, no tenía naturaleza pecaminosa, para salvar a María, pero, este, de eso es lo que estaba diciendo, yo he llegado a pensar, le dije, señor, yo me esfuerzo mucho, por despertar a mis hermanos, pero este, eh, movimiento antitinitario, que es bueno en sí, en, hasta un cierto punto, porque yo soy antitinitario, yo soy antitinitario, de hueso colorado, aquí vas a encontrar, muchas, predicaciones iguales a estas, antes de hablar de este tema, expusimos, eh, sobre, la iglesia católica romana, y el marianismo, y la naturaleza de Cristo, pero lo único bueno, que ha resultado de esto, amados hermanos, es que muchos adventistas, se despertaron, verdad, lo que tal vez, yo no pude hacer, hablando de, en un día, de la conferencia general, de Ted Wilson, mostrándole todo, todos estos años, mostrándole muchos videos, de ecumenismo, de aborto, de homosexualidad, de todas las abominaciones, de la conferencia general, y aún no se despertaban, muchos se despertaron, a través, de la doctrina antitinitaria, por medio de los trinitarios, pero, se van a un extremo, extremadamente peligroso, imagínate, al no creer, en los escritos, del hermano, imagínate, cuando empiezas a tú, a blasfemar, insultar, al Espíritu Santo, oye, es nuestra única esperanza, sobre la paz de la tierra, si el Espíritu Santo, no te lleva de arrepentimiento, entonces, si nunca te arrepientes, no serás salvo, el primer paso, para ser salvo, es arrepentirte, y que nos lleva de arrepentimiento, entre el Espíritu Santo, no contrastáis, no entristezcas al Espíritu, pero, ¿qué tal si tú lo estás, llamando Satanás? Si tú lo estás empequeñeciendo, si tú lo estás atacando, si tú no estás diciendo, que es una persona, con su propia personalidad, como dijo el hermano Aguay, claro, como el día, ¿qué pasa? Tú no solo lo estás entristeciendo, lo estás atacando, ¿y qué es lo que pasará? Dios te mandará, un espíritu engañador, y, yo siento mucha tristeza, para mis hermanos antitinitarios, yo soy antitinitario, pero, estos hermanos, que se van al extremo, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque yo no quiero que se pierdan, y, yo los comprendo a ellos, porque ese mismo celo, que ellos tienen, denunciar la apostasía, es el mismo que yo comparto, y yo me identifico mucho con ellos, y yo los amo mucho, y de hecho, yo creo que la mitad, de las personas, que siguen este canal, son antitinitarios, porque, comparten la postura, anticonferencia general, que yo comparto, ¿verdad? Pero, nuevamente, vamos a, a terminar esta pausa, este, lo que estaba diciendo el pastor, para que no se pierdan, era que, Jesús entonces, estaba contradiciendo, si Jesús dice, gente, perdona contra el Espíritu Santo, pero no contra mí, hermanitos, sigamos aquí, si, el Espíritu Santo, es Jesús, entonces, ¿por qué es que Jesús, haría la distinción? Piensa, ¿por qué hizo la distinción? Contra de mí, si Él, te perdonará, contra el Espíritu Santo, no se te perdonará, ¿por qué dijo eso? Si Él es el Espíritu Santo, ¿por qué diría eso? Verás, ¿ves? Muchas de esas personas, que escuchan, esos mensajes, plásfemos, de esos antitinitarios, suena bien, lo presentan muy bien, pero no revisan la Biblia, por sí mismos, no leen, exactamente, pausa aquí, suena bien lo que te dicen, antitinitario, tú que te has llevado, dejado guiar por estos mensajes de YouTube, pero no has leído la Biblia por ti mismo, tú no necesitas que estos hombres, agarren dos, tres versículos, y los islen, y le den su propia interpelación, oye, yo te voy a compartir, más de cien citas, de la hermana White, que hablan que, el Espíritu Santo, es un ser distinto, de la tercera persona, al caso, vas a desechar, tú también, los escritos de la hermana White, por seguir a estos youtubers, tú nunca vas a ver, a un antitinitario, cubrir, temas de eventos actuales, como lo hace el pastor Enrique, o el pastor Manuel, ¿por qué? porque Dios no le va a dar a ellos, este desalimiento, esos hombres antitinitarios, comparten puras enseñanzas, puras teologías de ellos, interpretaciones de ellos, para hacerse pasar como grandes, intelectuales, ya saben cómo es el hombre, amados hermanos, el hombre ama los aplausos, ama que lo alaben, ama que le aplaudan, ama que lo ensalcen, ama que el hombre lo siga, ama adquirir una comunidad en YouTube, aman adquirir una comunidad en YouTube, aman adquirir seguidores, aman monetizar sus canales, aman que la gente los comente, y que hagan más y más seguidores, por eso es que estos hombres hagan, pero hermanos, necesitamos checar la Biblia, por nosotros mismos, suena bien, pero regresa la Biblia por ti mismo, avancemos, no leen la Biblia con atención, porque esto es sentido común, verás la Biblia, también es sentido común, un niño pequeño puede entender esto, bien, si yo te digo a ti, que yo y mi esposa, digamos de esta manera, ya que hemos estado hablando de marido y mujer, hemos estado usando esta ilustración, si yo te digo a ti, bueno, escucha, si tú me ofendes, sabes, siendo el tipo de persona que soy, no me voy a ofender por tu ofensa, pero te digo, si tú intentas eso sobre mi esposa, a mi esposa no le gustaría eso, no lo va a tolerar, ¿acaso mi esposa soy yo? Solamente porque estamos en ese mensaje, deberíamos convertirnos en uno, ¿acaso mi esposa soy yo? No, así que yo te digo, que si yo te digo, ole, solo porque yo y mi esposa somos uno, uno en esta relación, no significa, que si tú me pellizcas a mí, y luego no te digo nada al respecto, y que si vas y la pellizcas a ella, que ella también permanecerá silencio, no, no esperes lo mismo, porque ella es un ser diferente, tremendo y poderoso, punto, ¿captan? ¿lo ven? Jesús dijo lo mismo, porque ella es un ser diferente, es muy sencillo, pero complican las cosas, pervierten la doctrina, es verdad simple, déjame compartir con ustedes algunas otras citas, porque publiqué pasajes hermosos, pero se están rebelando contra eso, dice, el error que estamos cometiendo, esto se refirió a los pioneros, el error que estamos cometiendo, es enseñar y predicar, que la recepción del Espíritu Santo, es una bendición, una influencia, y un impugnamiento de poner, algo o algo, o que no es ninguno, o todas estas, dice la hermana White, no es nada, porque el Espíritu Santo, es una persona, y como tal debemos ser recibidos, como tal debemos deberlo y recibirlo como una persona, y no como una bendición de ningún nombre, ni tipo, como dice aquí, no debemos recibirlo como una bendición, ni tanto tan bajo, sino como la que, como la tercera persona en la edad, pausa aquí, hermanos, aquí, si quieres, tómale una foto a esto, una captura de pantalla a esto, te vas al traductor de Google, y el traductor de Google, te lo, te lo traduce, pero aquí que dice, que es, no es un nombre, no es un poder, no es una influencia, no es una corriente, no es una cosa, es una persona, eh, el Espíritu Santo es una, lo está diciendo la profeta, la hermana White, es inspirada, así como Jeremías, así como Daniel, así como Siquier, aquí como Isaías, así es de hermana White, la hermana White, es una extensión de la Biblia, así toda la autoridad que tiene la hermana White, tiene la Biblia y la Biblia y viceversa, y si tú no crees en los escritos, entonces no eres parte del remanente, porque el remanente, tiene, guarda los mandamientos de Dios, y tiene la fe de Jesús, el Espíritu de profecía. Y luego dice, divinidad, que vemos por la humanidad, divinidad, la divinidad significa, divinidad, es lo que significa la diedad, cubrimos esto antes, y en esa divinidad que significa diedad, tienes a tres, eso es lo que conforma a Dios. Continuemos. Él, el Espíritu Santo, no es un acto, ni una experiencia, pero un, pero otro consolador, noten, otro consolador, así como dice Jesús, una nueva persona que viene a tu vida, y viene para quedarse, y controlar, no cometas tal error, miles lo han cometido, y perdieron todo, tremendo, tremendo hermanos, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, al llamar al Espíritu Santo, una maldición, al llamar al Espíritu Santo, Satanás, al llamar al Espíritu Santo, una cosa, la siguiente cita, Elena White dice, el Espíritu Santo es que, es una persona, ¿por qué razón? Porque da testimonio a nuestros espíritus, de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que, una personalidad, de lo contrario, no podría dar testimonio, a nuestros espíritus, y con nuestros espíritus, de que somos hijos de Dios, él también debe ser una persona divina, de lo contrario, no podría buscar las cosas secretas, los secretos, que yacen escondidos, en la mente de Dios, ahora siguiente cita, de otro pionero, dijo, ¿quién es el Espíritu Santo? Respuesta, el Espíritu Santo es que, la tercera persona, de la Deidad, en este estudio, debemos reconocer, que el Espíritu Santo, no es meramente una influencia, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, se refieren a él, como una persona real, una personalidad real, Dios quiere ver en el Espíritu Santo, más que una influencia amistosa salvadora, Dios quiere que usted vea, o que nosotros veamos, en el Espíritu Santo, más que una influencia amistosa salvadora, él, el Espíritu Santo, es nuestro amigo personal, ¿qué son las siguientes palabras? ¿un personal, qué? Un personal, ¿qué? ¿un Dios personal? ¿Por qué? Porque él es parte de la Deidad, que es divinidad. Verás, la Deidad, la divinidad, no es una persona, son tres personas, en la Deidad. Ves, tal como David dijo, él había puesto al Señor delante de él, y él no podía ser conmovido. La Biblia nos dice, en Hebreos capítulo 11, de Moisés, como él estaba firmemente cimentado, asentado, cimbrado en la verdad. Vayan a Hebreos, capítulo 11, queremos estar firmemente cimentados en la verdad. Queremos saber la verdad. Porque las tormentas se están gestando. Los vientos son feroces. Muchos están siendo sacudidos, zarandeados. Muchos están siendo desarraigados, porque no están firmemente asentados, cimbrados, fundamentados en la verdad. De Moisés se nos dice, en Hebreos capítulo 11, ¿estás ahí? Fíjense, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, fíjate lo que la Biblia dice, hablando de Moisés. La Biblia dice, de Moisés, versículo 24 dice, por fe, Moisés, cuando llegó a edad, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo, sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que disfrutar de los deleites del pecado, por un tiempo, estimando el reproche de Cristo, mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tuvo respeto, hacia la recompensa recibida. Por fe, el Moisés, abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque él soportó, como viéndolo a él, que es que, invisible. Noten, dice que él soportó, él estaba firmemente, cimentado, en la verdad, en la fe, por la fe, él soportó todas las cosas, y por la fe, hemos sido llamados a soportar, hermanos y hermanas, firmemente cimentados en la verdad, mientras los vientos soplan, las tormentas de la vida, las cosas que podríamos estar pasando, las guerras, y rumores de guerras, las calamidades, las pestilencias, y todas esas cosas, incluyendo, los vientos de doctrina, oh sí, los cuatro vientos de angustia, y los vientos de doctrina. Finalmente la Biblia dice, en primera de Timoteo, y cerramos aquí, primera de Timoteo, capítulo 3, en primera de Timoteo, capítulo 3, escuchen, lo que dice la Biblia, Pablo dice, en el versículo 14, estas cosas te escribo, esperando ir pronto a ti, pero si yo tardo, deseo que sepas, cómo debes comportarte, ¿dónde? En la casa de Dios, ¿y qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo, la columna, y fundamento, de la verdad. Oh hermanos y hermanas, ¿qué es la iglesia de Dios? Es la columna, el pilar, el baluarte, la columna, el fundamento de la verdad. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pablo? En conclusión, acerca de la verdad, él dijo, y sin controversia, grande es el misterio, de la piedad, Dios manifestado en la carne, justificado, ¿cómo? En el espíritu, ¿el espíritu justificó a quién? A Cristo, Dios manifestado en la carne, cantado por los ángeles, predicado a los gentiles, creen en el mundo, recibimos en gloria, Dios manifestado en la carne. Ahora, una pregunta para ustedes, ¿quién fue ese Dios que se manifestó en la carne? Fue Jesucristo. Si tuviera que citar eso, como lo he hecho, citar eso en espíritu de profecía, ellos dirán, tú, trinitario, cosa que no soy, tú, trinitario, adoran a tres dioses, solo porque dije que Jesús es Dios. No es porque yo lo dije, sino porque yo leí lo que la Biblia dice. Dios fue manifestado en la carne. ¿Cuántos están siendo arrastrados por estos vientos de doctrina? Recuerdo que una persona dejó un comentario y la persona dijo, Pastor, yo fui arrastrado, no en esas palabras exactas, pero algo similar. Él dijo, yo fui arrastrado por esas personas, pero Dios abrió mis ojos y me ayudó a ver la verdad. gracias por ayudarnos a entender estas cosas. Y esa es la meta, ese es el objetivo. No es un ataque contra ellos, pero es para ayudarlos a darse cuenta que han sido engañados, número uno por Satanás. Y muchos han sido engañados por los líderes dentro de este movimiento. Recuerden esto. ¿Qué dijo la hermana White nuevamente sobre el sellamiento? Ella dijo que tenemos que estar establecidos, centrados en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, para no ser zarrandeados. Tanto intelectual como espiritualmente. Eso es lo que significa también recibir el sello de Dios. Tengamos una palabra de la Señor. Padre amoroso Dios que estás en el cielo, ten piedad de nosotros, Señor, te rogamos. Ten piedad de tu pueblo. Estamos siendo bombardeados por tantos vientos de doctrinas, tantas distracciones y luego al mismo tiempo la apostasía y también el mundo viniendo hacia nosotros. Claramente la diana se colocará en unos cuantos pocos, unos pocos que serán purificados, sellados, asentados en la verdad, cimentados en la verdad. Señor oro, para que tú nos ayudes, Padre, para ser uno contigo, para estar asentados y cimentados en la verdad, para que no seamos conmovidos. Perdónanos de todos nuestros pecados, oramos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, oren por mí, oren por este ministerio. No quiero caer, quiero permanecer firme. Oren por mí. Por favor, apoyen este ministerio con sus oraciones, apoyen este ministerio con sus donaciones. Alerta, adventista, Atalaya, despierta, que la protesta continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!